Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo El número 134, un programa en el que, oh sorpresa, no está el equipo médico habitual al completo Porque el galleta ha caído últimamente, yo creo que le perdemos, ha caído no sé muy bien por qué La garganta dice fiebre y no sé qué mierda, pero bueno, un día de estos palmará del todo Ojalá, no caiga esa breva Y para sustituirle tenemos a don Daniel Akal, alias Kakalman ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, me acabo de despertar de la siesta prácticamente, así que un poco empanada todavía Pero bueno, a ver si me despertáis con cositas aquí en Hadoken Ven, ven, por cierto, camiseta esa de Yakuza Yakuza 6, tío, sí, joder Vale, vale, la tengo yo también La de atrás, atrás bien, ¿no? Sí, sí, tío, ¿me dais la vuelta o qué? Sí, ya que está O sea, no es el culete acá, tío ¡Olé! ¡Vamos! Muy bien Los gallos monos se han visto, ¿no? No, pero no lo sé, no me he fijado Creo que no Bueno, me acabo de duchar, así que estarían limpios No habría problema tampoco Ya empezamos, tío Ya empezamos la catología, que le encanta Con detalles, con detalles innecesarios Sí, la verdad es que sí En fin Bueno, que antes de nada, que luego me riñen Don Aureal, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy bien Estoy un poco preocupado porque en la moderna ha habido un atraco Y don Jaime puede haber muerto Ah, sí, hostia Y en el hermano van a saber qué ha pasado con la abuela Ha habido dos segundos de desconexión total que he dicho Pero, ¿qué cojones está ahí? Yo lo más triste es que lo sigo perfectamente Pero hoy no Hoy estoy con la promesa que ha habido Va a haber movidas Y va a ser un spoiler y todo Es decir, que estoy spoileando a los chavos A los audiencias dejado que en sus telenovelas, tío La audiencias dejado que en es, a ver, ¿cómo decirlo? Es de 40, pero no de 100 Entonces yo creo que más o menos tampoco es que sea el público objetivo Pero bueno, también es cierto que me queda más bien poco De soportar estas cosas O sea, aproximadamente, o justamente, me quedan 10 días 10 días, se acabó el asma Pero bueno ¿Qué te iba a decir, Lazarín? ¿Tú qué tal? Sí Pues bien, tío Un poco Qué maravilloso Un poco cansadete No he podido jugar mucho He estado hoy De ocio, ¿eh? Cansado de ocio Tampoco he estado este fin de semana en Dublín Para celebrar el cumpleaños de un colega Ahí Muy bien Y ya está He jugado poco y... Pero me lo he pasado bien Así que nada Eso es lo importante Pero bueno Que por cierto Hombre Que la... Rotting... A ver qué pone Rotting Christ ¿No? Sí Bien, bien, bien Mola, ¿eh? Muchas gracias Buen diseño de camiseta La verdad Que la mía de la enseña Porque es... Me haya enseñado mi camiseta también Tengo la... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Street Fighter V? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, que la mía de Street Fighter V Y paso de que te metas con ella Entonces no me levanto, tío Lo mejor que tenía Street Fighter V Era el merchandise Sintamente, digo Y la portada Y la V esa que se inventaron Eso era muy guay Poco más Pero bueno Sí Que... Joder, tío Casi, casi comienzo Pero no, vamos con la escaleta, ¿no? Que se me había... Casi la lí otra vez Bueno, que tampoco pasa nada Porque luego Tampoco la respetamos muchas veces Para que No es que importe demasiado La verdad es que no tampoco igual luego Sí, un poquito Pero bueno Vamos a empezar hablando Lógicamente que no lo hicimos la semana pasada De... Rockstar Y... La confirmación oficial Del desarrollo del nuevo GTA Que se podrá ver en acción Pues dentro de... Tres semanitas O una cosa así Y también Por otro lado Nintendo Que ha dado el visto bueno A la película de imagen real Basada en Zelda Después Después Rumores Fechas aproximadas De Senua 2 Y de nuevo Más Effect Ojo a este último Que telita marinera Después Continuando con Steam Deck Ojo la zarín Que se viene Se viene la locura Steam Deck Oled Con todo lo que eso conlleva Que a mí me da un poquito igual Luego lo diré Pero vamos Que pinta bastante bien En el maquinón De Valve Madre mía Y luego Madre mía Por petición de la gente Sobre todo De nuestro querido Akal Vamos a terminar Repasando rápidamente La lista Denominados a Los Game Awards Y para terminar Como siempre El bloque de actualidad Unos cuantos Gameplays De juegos Hay de todo un poco Hay algo así Incluso decente Hay mejor Tito Más aprendido Porque hay alguna cosa No es un 100% Basura inmunda Que eso Hay alguna No es 100% No es 100% Correcto O sea Está bien Y luego Guinda Vamos con un top De los juegos más Infravalorados Y sobrevalorados De Capcom ¿Qué he de decir? Esto es No tengo confirmaciones Pero yo creo Que es el motivo Real Por el que el galleta Se ha caído del programa Porque yo creo Que no saben Lo que es Capcom Entonces Me voy Me largo de aquí Que no sé Ni de qué va esto Pero bueno Va a ser guay Cuando Cuando tres de los cuatro Coincidamos en el número uno En los Sobrevalorados Quería decir Hombre Es que ya lo estoy viendo Pero Cuando llegue No sé Yo creo que va a ser Dos y dos Bueno puede ser Puede ser Dos y dos Ya te digo yo Que son dos y dos Pero bueno Pero bueno Como siempre Antes de Don Lazarín Que has dicho Que estás jugando Muy mal Conmigo Muy rápido He jugado un poquito A Remnant He jugado un poquito A Street Fighter He jugado un poquito A no sé qué O sea No he jugado Esta semana No he podido jugar La verdad Entre curro y ocio No he tenido Mucho tiempo Así que Para comentar Cosas que Ya sabéis Pues He jugado a Street Fighter Con Zangief Es una cosa Que no hago nunca Y al final no sé qué Bueno el Remnant El Remnant Hay una cosa importante Que decir Que mañana Sale el primer DLC Con una nueva clase De personaje Y con Cositas Que la semana que viene Hablaremos de esto Porque mañana Ya está Está cogido el día Para Para probarlo Así que Apasionante Muy bien Efectivamente Mira Mira Y mira Las cosas Oye Este juego Estuve jugando La semana pasada Tío Más allá del Rollo Cooperativo Tal El desarrollo Tan guay Que tiene Que es muy loco Y que cada partida Diferente Es muy bonito Tiene cosas Tiene escenarios Acojonantes O sea Hay un escenario Que es Bloodborne Descarado Que es muy bonito O sea Mezcla cosas muy raras Es muy onírico Pero Tiene Tiene un estilo visual Muy guapo Así que Así que Bloodborne Es mucho Bloodborne En ese sentido Hombre Pero bueno Este Este un poco Rescata El estilo Ese Así Victoriano Oscuro Decadente En la lluvia Y no sé qué El Awakened King Este es el Es el DLC Está ahí Aureal Alquite Así que nada Ahora que Voy a probarlo mañana Bueno Entonces ya Bueno Retro ni te pregunto Partida rápida Nada No la verdad Es que no Tío Iba a decir Que he probado Que he arrancado Hace un rato Un juego Que sobre todo Tú estarás esperando Pero como No es legal No voy a decir Que juego Que bien Muy bien Lazarin Es que bueno Yo me muevo En muchos ámbitos Ya te veo ya Así que nada La semana que viene Comentamos Vale Vale Que calidad Venga Aureal A qué has estado jugando Pues a ver Tampoco voy a extenderme Mucho He estado jugando A Hellboy Huevos Weir O Weir O como se diga Weir 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 ¿Eh? ¿Qué tal? Dicen que un poco escoria ¿No? ¿O no? A ver No está Perdón No está No está mal Eso lo ha hecho La gente que hizo West of Death Y la verdad es que este personaje No ha tenido mucha suerte Con los juegos que lo han hecho Y aquí lo que han hecho Ha sido apostar por una estética Que es igual que Con los cómics de Miñola Que eso la verdad es que Lo han conseguido recrear muy bien Es un juego muy modestito En ese sentido No tiene despliegue de gráficos Ni nada Yo creo que no pesa Ni 8 gigas Y Bueno En eso acierta Porque la ambientación Está muy currada Es como si estuvieses Moviéndote En uno de los TV El personaje Y para la fórmula Han apostado Pues Por tu favorito El estilo Rocklight ¿Qué calidad? Al El mayor aliciente que tiene Aparte de que vayas Cogiendo mejor Horas Hechizas Y todo esto Pues que el combate Es Es de A base de combos Puerco a puerco Y Muy Sencillito Pero Puerco a puerco No, no, no Ha dicho puerco a puerco Sí, sí Ha dicho puerco a puerco Podría ser Pero Los combates parece que molan ¿No? Sí Los combates no están mal Porque Tiene un poquito de Estrategia De que tienes que esquivar Y contraatacar Y Si ve ahí esquivas Y contras y tal Oye, pues lo mismo Lo mismo Me gusta A mí estas mierdas Sí, sí A ver Puede ser lo que sea Como si es un chimpancé Pegando A un bebé recién nacido Sí Sí No sé por qué se ha ocurrido eso Pero Pero si el combate Tiene su rollo O sea Me ha recordado un poco Puede ser un poco Evil West Así ese Sí Un poco Got of War Un poco Puf Sí La verdad es que sí Salvando las distancias Claro Salvando que Esto es un poco lidelesco Lo que estoy viendo Es un poco basura No, pero bueno Has aguantado mucho Has aguantado mucho Los combates que estoy viendo Es una pedazo de mugre Jandalosa Mierda pura Parece molón Este tita mola El combate basura Pues lo voy a probar Solo por el combate Yo creo que lo voy a probar Tú prueba lo que Yo creo que te puede molar No hagas caso aquí A doña El hombre lobo El hombre lobo De los brazos largos Tío Sí Que además creo que hay Entre un enemigo y medio Y dos Por lo que veo ¿No? Por nivel La variedad que hay No No Salen estos Que son más Más pesados Luego salen los típicos Martillas Con el grupo Y Y luego tiene jefes ¿Para qué coño pregunta Si no me vas a hacer Ni puto caso? Que si te estás haciendo caso A ver No Pero entre A ver Entre la gente General y mi gata Hago caso a mi gata Ya lo sabéis Están diciendo por ahí Esto con God of War Ni a los talones Joder Ya Vamos a ver Claro Sí, sí A ver God of War Lo está comparando Al 100% No es así Estoy hablando Del sistema de combate Que tiene un poco De Evil West God of War Parece un poco Más Evil West Sí Sí, ¿no? No, que no Que no Que la gente está conmigo O sea, no es por La gente está contigo De no escuchar El 90% De las cosas Que decimos También Pero vamos Que esto tiene una pinta De ser Por ese leído Basurilla Basurilla Y ya está En fin Que más cosas Así de Que además me mola Que me habéis interrumpido Coño, se me va la pelota Mola mucho La coletilla De Aureal De salvando las distancias Aureal Y de Las distancias Son kilométricas Eso quiere decir Que es un poco mierda Es el ufremismo Que usa él No abras la vida No abras la vida De las coletillas Que llevas Todas las a perder Las amenazas ¿Qué te parece Acal? ¿Amenazeis? Pues Las amenazas Las amenazas De quien a quien De otro Otro que De Sergio Que está ahí Con el móvil Que tiene Sí, sí, sí Es la cuenta B La cuenta C Está ahí Es muy guapo Hay masivo Es masivo Manu también Hasta aquí Pescado de arrastre Ojo Que ha puesto Uno que es un gato Y otro que se hace amar Manu Nintendero Se te ven ahí Los corinches Ahí Vamos Sí, sí Qué tío Macho Y Berserk Que este parece Un poquito más ecuánime También ¿Qué pone? ¿Qué pone Ureal? Ahí Pero cómo no lo puedes ver Si se ve perfectamente Lo que pasa Que quería escucharlo De tu propia voz Que saliera De tu boca La palabra Eso diga Eso diga En fin En fin Más cosas Adiós Don't Scream Juego Muy de moda En este momento Que ya tenía Que probar Y a ver No es un juego Como tal Es una demo Pero han hecho Dos personas Y está hecho Con un Real Engine 5 Y como veis Es estilo Fan footage Las películas Estas tipo Blair Witch Project Para quien no conozca Y la cosa es Que Dura 20 minutos Pero En cuanto grites Mueres Y se acaba la partida No, vale No sé cuál es Y tienes que ir Explorando un bosque Te encuentras Un Una gasolinera Abandonada Un avión Que se ha estrellado No tiene historia Así propiamente dicha Pero yo que sé Pasa A donde están Los restos del avión Y escuchas La La caja negra Una grabación Que hay Con todo lo que ha pasado Y Es un poquito No sé Cómo lo diría Carlos Eh 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 Historia que va Orgánica Que va surgiendo Así a medida que juega Aquí la palabra Orgánica Entonces es bien ¿No? Cuando lo digo yo mal Pero aquí sí Bien Vale, vale Continúa Madre mía No hemos hecho Nada más que empezar ¿Eh? Yo simplemente pregunto Así que no, no Si tampoco Tengo mucho más Que añadir Eh Me he llevado Unos cuantos sustos Bastante majos Eh Y Es verdad que Abusa un poquito De Del jumpscare Pero hay algunos Que otros Que están muy bien Y la idea en sí Es cojonuda Es decir Yo no había visto Hasta ahora un juego Con Con esta estética Sí que ha habido Estéticas similares Pero que sea tan Idéntica A las películas De este tipo Y que sea Perfecto En el sentido De que Eh Está todo borroso Un poquito Como una cámara De los 90 Pero Al mismo tiempo Como es el motor este Eh Puedes apreciar Muy bien todo Es decir Que te da sensación De realidad Una pregunta Eh Aureal Eh Entiendo que Esto es el movimiento Libre ¿No? Sí O sea No es una película O sea Tú tienes Más o menos ¿No? Libertad Como en cualquier otro De moverte Por donde quieras ¿No? Sí Sí Estás El escenario Principal Es un bosque Es un bosque Gigantesco Tú te puedes mover Como quieras Vale Y qué tienes que hacer Pues aguantar Los 20 minutos Sin gritar Vale Entonces Una pregunta Sería válido Empezar a jugar Y quedarte sin moverte Que pasen 20 minutos Y ganas No Porque los sustos Son aleatorios Lo mismo Te quedas parado Y a los 20 segundos Estar parado Te meten una hostia Por detrás Y te cagas En la Claro Y Pero no te matan Entonces No Como tal Si no gritas En cuanto gritas Pues ya se jode todo Pero vamos Que la gracia está también En ir explorando En ver los distintos tipos de sustos En las cositas que tiene de historia Lo poquito que tiene Pero vamos Poquito O sea A mí me flipa Que te lo vendan ya como Unreal 5 Horror Experience Como venga Si no Esto Vamos a hacer Justo Esto tenían que haberlo sacado A un euro A dos O gratuito Pero como O sea Los 10 euros Que cobran por esto Se han subido un poquito A la parra Pero como concepto En sí está Está cojonudo Y tiene mucho potencial Y si a la gente Le dan pasta Y hacen más cosas Si te iba a preguntar ¿La idea es hacer algo más grande A partir de esto? O aquí se queda Ya está Ya están los ninxos Que tienen que opinar Venga No, no Es que a Ruliano dice Esto es una mierda Y ya está Nosotros lo hemos Ruliano no tienes ni puta idea Muchas gracias Estoy empezando Estoy empezando a pensar Que en el kit de desarrollo De Unreal Engine 5 Hay un botón de emulación De VHS O algo así Y le das y sale todo así Así de bonito A mí me mola Pero no sé Esto lo jugaría en Steam Pero me gastan Medias pavos en esto Pues como que no Pero vamos Pinta bien Esto me interesa Y esto es para jugarlo En la pantalla De monitor Y a oscuras Que además ellos mismos Te lo dicen Correcto Que lo juegues así mejor Pero lo que te preguntaba La idea de esto Es hacer algo más grande O ya se quedan aquí Claro No, no, no La idea es esto De servirles de carta de presentación Y a partir de ahí Pues hacer un juego completo O algo Algo del estilo Más amplio Y también llevarla a consolas Que de momento Está solo en ordenador O sea que es un poco de Tal Es una buena idea Para hacer cazo mix ¿No? Y siguiente El concepto del juego De no poder editar No sé qué A los influencers Les ha venido de puta madre Claro Vamos a jugar un juego Que no puedo editar Chavales Y ahí han estado Muy jucos Los desarrolladores Claro Lo han visto Que es cierto En fin Más cosas Aureal Nada más Eso ha sido todo Ya Va el programa corto Va rapidito A ver Don Alcal Tú dirás Pues nada Yo básicamente Estoy jugando Gracias a ti Al Mario Wonder Tío ¿Qué te parece? Pues me parece Cojonudísimo Me parece Vamos Me imagino que ya Lo habréis hablado Todo por aquí Pero bueno Dale Plataformas 2D Pues el mejor De los últimos Años Lustros O No sé A mí me parece Por resumirlo De alguna manera Es un juego Que prácticamente Cada nivel Es capaz De sorprenderte Y de sacarse Algo de la manga Y es que Pues eso Nunca Nunca quieres dejar de jugar Porque eso Siempre dices Hostias A ver A ver qué me espera En el siguiente Venga Otro Y está Está muy chulo La verdad Es que te digo Como te comenté Sergio Yo mi idea era Pedírselo a Papá Noel Pero me lo vendiste Muy bien El otro día En la quedada Y bueno Al final Piqué Y la verdad Es que muy contento Porque Es un juego Muy divertido Tío Es que bueno De cojones A menos para mí Evidentemente Se me ven los colores Lo que quieras Pero ¿Por dónde vas? Por cierto A Kalman Pues más o menos Por la mitad Yo te diría Vale Vale ¿Qué te parece En comparación Con otros Mario? Pues ¿A qué te refieres? Es una pregunta sencilla En comparación Con otros Mario Es una pregunta sencilla De respuesta compleja Si me vas a comparar Con el Super Mario World Tío Pues me quedo con Super Mario World Porque Super Mario World Pocas cosas son comparables A ese juego Pero te vas ahí ¿No? Hombre Pues sí Claro Me voy a Me voy a No gordo Sí, sí, sí Es que además Es lo que hablábamos el otro día Que te sale compararlo Con Super Mario World Con Super Mario World 2 Con cosas tochas O sea No es un New Super Mario Bros El último Sonic El último Sonic No le he catado Pero Pero no sé Yo aquí Si rescatamos La vieja polémica De Mario vs Sonic Yo creo que Vamos Corregidme si me equivoco Pero creo que una vez más Gana Mario de De calle Pero eso Pero me parece un poco Injusto en este caso O sea No Yo creo que No sé Lo digo O sea No es el Sonic Más ambicioso Por así decirlo Y sí que es un Mario Pues de los más ambiciosos En 2D Vamos El más ambicioso en 2D Yo creo que De Super Mario World 2 Lo digo de verdad Sí En cuanto a pasta Toda cosa que te guste Más uno u otro Pero Yo estoy de acuerdo ahí Pero bueno O sea Es así Y cual Oye ¿A ti te gusta El Yoshi's Island? ¿Don Akal? Sí ¿Es un Si Me? ¿O un Si Si? No Es un Si A mí sí Bueno O sea No es mi favorito Pero sí ¿Te gusta más este O el Yoshi's Island? Me gusta más este Tío Hostia No se lo ha dudado Sí Y el tema de las insignias Tío Yo creo que le da un toque Ahí muy Muy guay Tío Yo el tema de las insignias Creo que le van a Se va a establecer De hecho Y me parece Congratulante Es que era mucho Mucho juego Tío Quiero decir Que puedes afrontar Los niveles De distintas maneras Y llegar a sitios Con unas que a lo mejor No llegas con otras No tan fácilmente Y no sé Yo creo que Me flipa Me flipa el hecho De que Yo me estoy haciendo El juego Bueno El juego Lo decía el otro día Acabo de pasar Cascadas doradas Que es como El cuarto nivel Bueno Poco No sé Y llevo La insignia De flotar con la gorra Y es que Solo quiero llevar Y el rollo es ese Te puedes hacer el juego entero Con la insignia De más te guste O sin insignia ¿Sabes? Que eso está guay Que lo Estás muy bien diseñado Tu rollo Estás muy bien diseñado Tío Todo muy bien medido Y el control Como siempre Es delicioso O sea Ojalá otro de juegos Cuphead Tuvieran la mitad De este control Bueno Pero en el caso De Cuphead Tampoco era Era un run and gun Más que en plataformas Yo creo En ese sube En ese que habéis puesto Sube bastante Es bastante Que Con respecto al control Estoy viendo una comparativa Con New Super Mario Bros No sé si Con el último Con el de Wii Creo que fue con el de Wii O con el de Wii U No sé Bueno Con un New Super Mario Bros Y al parecer Había una inercia brutal En el New Super Mario Bros O sea Te subías a una plataforma Y soltabas el mando Y Mario Se caía O sea Es que no Como que La inercia era demasiado exagerada Y el control no era Todo lo Lo justo que debería Y tal Y pues ya tiene una comparativa Con esto Y esto Se lo comía con patatas O sea Que está Está muy Muy currado Sí bueno En eso Nintendo yo creo Que destaca siempre O sea Otra cosa no Sí pero bueno Que en el caso De New Super Mario Bros No era tan bueno O sea Que se quedaron ahí Como Lo hicieron un poco más Más incontrolable Por decirlo de alguna manera A mí es que Es que los New me gustan Pero tampoco Es una cosa Pero bueno El de Wii U Yo no me he acabado ninguno Y no creo que lo haga O sea Nunca me O sea Es como vale Sí es la evolución Pero hay algo que falla Y con este no Con este sí que me parece Que es el El salto Para mí Donde la mayor diferencia Que hay de este Mario Con el resto Para mí es en el diseño De niveles O sea Es lo que dije el otro día No hay dos niveles iguales Es una cosa impresionante Es una cosa increíble O sea Y a veces incluso desperdice Es que no han metido Esta idea Que a lo mejor Solo se repite Igual en el Special War Pero a nivel de dificultad Ya Más difícil Más No imposible Pero más Más jodidate Pero bueno Muy bien Agal Más cositas Pues antes de eso Estuve Te comenté Con Con Decalisto Protocol Tío Que lo tenía pendiente Ahí Y bueno A ver Bien A mi situación Terrores Hay rollo espacial Me mola mucho el combate El combate Con el tema de los esquives Con el stick Y La mezcla Entre Las hostias Físicas Con las barras de hierro Una vez más Demostrando que Los horror Es la mejor arma El tema Cuerpo a cuerpo Y combinamos Lo con la pistola Y con la Especie esta De guantelete Que trae a los enemigos Y los estampa Contra cosas O los tira Por precipicios El combate es chulo Está muy bien Así que a mi La historia Bueno La verdad que me pilló El Mario entre medias Y lo tengo ya aparcado Pero la historia No me termina de De molar mucho O sea Lo veo un poco Es su punto más flojo La historia Es un poco Genérica Y está Cogida con alfileres Pero Es un poco A mi No no Me parece un poco Tópico Y eso Al final pues eso Es una supresión De salas De arrastrarte por esclusas De abrir puertas Y Y bueno Pues si me preguntas Donde me queda Lo que he estado haciendo Pues no me acuerdo Probablemente abriendo Alguna puerta Pero es que no 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 Yo lo tengo pendiente Le probé Pero Y me moro Claro A mi me pasa igual Yo esto no lo he comentado Pero cuando salió En Playstation Plus Lo probé Y estoy ahí Una horita y media jugando Y vamos Que no da para Para mencionar mucho Pero sí que Me gustó bastante El sistema De los combates Que todo el mundo Era como Las esquivas No sé qué No no es Pero a lo mejor De puta madre Trabas un poquillo A acostumbrarte Pero enseguida lo pillas Y luego Aunque lo pilles A mí me parece Que también El tema de que Prácticamente En cualquier esquina Como no tengas Un poco de cuidado Te puedan joder vivo Eso también me mola Que es así Tiene un toque De dificilillo Está bien Sí Sí no Es que es una cosa Que a este juego Se le dan muchos palos Y no se le reconocen Méritos como El combate O en muchas ocasiones La IA de los enemigos Que te encuentras Con un grupo Y en cualquier otro juego Te van atacando Por turnos O sea Se quedan unos así Esperando Y te atacan Aquí no Aquí van todos A saco A morir A reventarte A mí me jode Porque no me he interesado Por él Porque lo que me ha llegado Siempre ha sido como Mediocre Y cuando lo puse Me flipó O sea Me flipó Porque no me esperaba Que fuera Que estuviera tan bien hecho Y que el control Fuera tan guay O sea A mí me moló Pero lo que iba a decir Es que las hostias A este juego Le llegó No precisamente Por la versión de Play De hecho Fue la polémica Famosa Que Sony Mandó unos cuantos Ahí a reforzar Su versión Y salió bastante mejor Que las otras Que yo no lo sé Porque no probé O sea Solo probé la de Play Y va bien Sin problemas Pero creo que las otras Era un poco Drama De ahí las hostias Creo Y una movida Que me pareció Bastante flipante Y que Parafraseando a Digital Foundry Ya sabéis que soy bastante fan Es el juego de Unreal Engine 4 Con las mejores caras Con las mejores animaciones faciales Y más realistas Que se ha hecho en la vida O sea Lo de las caras Es algo Acojonante O sea Un Cannibal Y Casi Está ahí Es muy guay Lo de las caras A mí el protagonista Me recuerda un poco A Luis Enrique Tío No sé si os pasa Por eso Me cae un poco mal Por eso Por eso La sangre En la nariz Rechazo Inmediato Sale Tassotti A matarte Así como un bombi Y me dejaría matar Una y otra vez También te digo Muy bueno En fin Sí, sí Sí Es lo que hay Sí Se nos notan un poco Los colores Aquí Bueno a ver Yo creo que Enrique no le cae bien A nadie Ni siquiera Están diciendo por ahí Parece un triple A Dice Conrad En el chat Es como Es que yo creo que A niveles de producción Y de calidad Es un triple A Otra cosa es que Las mecánicas de juego Sean de un juego De hace Catorce años Tendrá O doce El 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 Claro Pero Pero A nivel de De calidad Técnica Y tal Es un triple A Pero vamos Con talas de la ley De hecho Tengo bastante Gana de darle Pero bueno No No tengo tiempo En fin Más cosas Sacal Algunos más Y bueno Sí También le di Bueno Lo he instalado Yo he empezado No sé si seguiré Porque tampoco Es que me haya entusiasmado Cyberpunk Cyberpunk 2077 Vamos ahí En play 5 A ver Yo con este juego Tengo una relación Bastante No sé si os pasa Pero yo a los juegos Les cojo tirria Por razones personales Muchas veces Y con este me paso Que bueno Ya conocéis todo el background Del juego De cómo salió De en qué circunción Salió En el caso de consola Bueno Yo vamos No tengo ningún problema En contarlo Yo tuve que comprar Tuve que pagar De mi bolsillo El juego Y ir a la tienda A comprarlo Para hacer análisis En la revista En plemanía Porque bueno La compañía Víctora Decidió no enviarlo Porque todos sabemos Cómo estaba Y para poder sacarlo Tuvimos que comprarlo Entonces pues bueno Yo ese juego Este juego Lo enterré un poco Por esa razón Porque me joder Tanto hype Tantos años de hype Y al final Pues lo que fue Luego además Yo tampoco Tampoco soy muy fan De The Witcher Yo lo siento mucho Pero es el único Aparisonado del mundo Que no le lleva Mucho El Visual 3 También te me pareció La polla Y ya está Entonces bueno Este con el tema De jugar el Emory 5 Y que supuestamente Ya no tiene bugs Y tal y igual Pues bueno Ayer lo instalé Y jugué un ratillo Y bueno Antes que hablabais De la palabra Orgánico Yo creo que Este juego Tiene el tutorial Menos orgánico De la historia O sea Iba a empezar una misión Y de repente ¿Quieres empezar el tutorial? Y yo Bueno No sé Vale Sí Y como media hora El tutorial De tiros Y gilo Que es como que Tío Y ya Como el Fiedermann ¿Qué estaba haciendo? No sé dónde estaba Pero eso te lo puedes saltar Eso que te En el momento Que dices que sí Ya olvidé Claro Claro Porque imagino Que la gente O sea Que se cuenta Con que a lo mejor Si ya lo has visto En Play 4 Pues ya te lo sabes No era mi caso Con lo cual Pues yo Yo me lo zampeé Y nada Y luego no sé Tampoco No sé El juego tampoco Tampoco me parece tan Bueno A ver llevo Llevaré 5 horas No llevo de más Pero No sé No No me parece Una cara de que te la suda Y que no vas a jugar Pero vamos Sí Es que No sé El gameplay tampoco Me parece muy 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 guay En sigilo me parece bastante mierdero No sé No No le he como Muy bonito por lo menos Tío Eso diría Marcos Sí Tampoco Tampoco me parece que sea Un juego súper espectacular O sea No sé Creo que ahí hay cosas mejores No sé Entonces digo Yo no A mí me Vamos Me ha decepcionado No sé si seguiré Pero de momento Lo que puede jugar ayer En el reto dominical No me convenció mucho Yo que Tuve que padecerlo Antes de los parches Y eso Y a pesar de todo Me Me pareció muy Muy divertido O sea En cuanto Inviertes tiempo Y estás ya metido en él Muy entretenido Las historias están muy bien Tiene momentos espectaculares Y luego Por eso Surraya más Todas las cagadas Que presenta Que tiene unos fallos Que después de Lo que tiene ya Tres años Tres años Y se están produciendo Sí Porque salió Antes de Play 5 Yo creo ¿No? Salió ese mismo año Un poco antes Sí Sí Y Bueno Pero Es verdad que ahora ya Se ve de puta madre Y la expansión La ponen por las nubes La que ha sacado ahora Con el hidro y selva Y El típico que A Lázaro le sonará Que le digo Cuando tenga tiempo Me lo juego entero Con la expansión Y llegará el 2040 No vas a jugar jamás No vas a jugarlo Vas a jugar en el 2077 Tío Sí No vas a jugar Ni en la tumba Oye yo tengo Tengo una duda Tío No sé si vosotros O directamente La gente del chat O sea ¿A qué nivel? Porque yo jugué En la En la Xbox One Jugué No sé Como una hora y media O algo así Sí Lo habitual en ti Sí Lo habitual Pero es que claro Ya teniendo Play 5 Jugar en la La One X Perdón En la One X Jugar en la One X Pues oye Ya estabas ahí Acostumbrado a los A los frame rates Guapos Y me daba un poco de pereza Pero ¿A qué nivel Puedes O sea Configurarte ahí Las mejoras Las armas Porque he visto Un mogollón de armas En diferentes vídeos Y tal Pero no sé muy bien Si es un poco Como La situación en la que Estés en cada misión Puedes utilizar la arma Que tengas O te vas amoldando Un poco tu cuerpo Con las mejoras A tu forma de jugar Que de eso vacilaban Mucho al principio Y luego al final No Son las dos cosas Es decir Al final vas a tirar De la escopeta Que te va mejor El arma automática Y para adelante Es verdad que ahora Han renovado por completo Todo el sistema De habilidades Han introducido Algunas muy chulas Aparte de las que vienen Con la expansión Han metido un montón De contenido gratuito Eso hay que reconocérselo Y ahora sí que puede ser Mucho más versátil O sea Tú te metes en YouTube Y hay vídeos de tíos Que dices Salto A este leder Un hachazo Le corto con un látigo láser A los que tienen Les pego dos tiros Luego activo tiempo bala Y se puede estar Muy versátil En los momentos A mí es que me jodió Porque tenía muy buena pinta Le probé Y estaba bien Pero no era lo que Nunca tenía que haberlo Sacaba Estaba bien Sin más Y sabes que pasa a ser Sergio Que allí Me vas a comprender Tiendo que compararlo mucho Con los dos ex Tío Que es otro rojo Pero 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 no O sea A mí el tema El tema de las De las mejoras y tal Bueno A ver Acabo de empezar en este Tampoco sé Si luego también Molará igual Pero a mí es que Me parece que está Muy bien hecho Tío En el deus ex El tema de El tema de los implantes Y eso Sí Ya te digo Yo creo que iba a ser Este deus ex Pero en plan Mundo abierto Bien Y no O sea Era un guirio Y no puedo Tenía cosas que molaban Pero me lo dejé Y no creo No sé Le daré otra oportunidad En algún momento Pero no lo tengo Claro Y cuando lo haga yo A la vez En fin Más cositas sacan Me están preguntando En el chat Que cuando evité el personaje Que qué tamaño de pena Le puse Pues evidentemente Le puse el tamaño Más grande Obviamente Y por si Y por si Y por si interesa El bello público Era el que era Como una especie De rayos solares Con teñido del amarillo O sea Muy guay No sé si tendría que hacerme Enseñarlo Pero me quedó muy chulo Creo que no De hecho ni me acordaba De esas cosas Yo no sé Lo de los Bueno Sergio A ver Sé que te incomoda esto Pero me lo han preguntado No 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 me incomoda El tema No 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 aporáis Es por el tema De la edición De los personajes Que me parece increíble Que perdáis tiempo Con eso Lo digo de verdad Hombre Con las cejas No pierdo el tiempo Pero con la polla Pues hombre Hombre Hay que Hay que O sea Mucho peor Mucho peor es Pagar por Por cambios cosméticos En un juego En primera persona Por ejemplo Yo estoy diciendo Que es una engañifa Lo de los editores De personajes De escándalo Pero bueno Eso es ahorrate Hay que ahorrate Un personaje Para que le vamos a crear Una historia Y una tal Que se lo queden ellos A tomar En este caso Tampoco Que puedes empezar En diferentes situaciones Bastante diferentes Me da igual En este caso Las dos cosas No Hecho Quiero un personaje Hecho Y ya está Con personalidad suficiente Y ya está No me lo tengo que crear Porque no me apetece Pero bueno Que Acabas más cosas Bueno Lo juego también El Little Nismar Que Tampoco es Que Merezca la pena Dedicarle mucho tiempo Es Pude macho Estás en un plan O sea Estás Como dices Que me la suda todo Poco yo Pero ya en plan Exagerado Bueno a ver Este fue Porque Bueno Si lo quería jugar Mujer Yo no lo había jugado Y bueno Lo jugamos un poco Apache Nos pasamos El más mitad Debe ser el juego Junto con los Lego El juego que menos Penaliza las muertes De la historia Porque La paca de esas que mueres Sales en el segundo anterior Y hombre a ver La estética está bonita Y tal Y tiene algún put de chulo Pero Bueno Yo que sé El estatus este de culto Que le rodea Y tal Y la gente pidiendo el 3 Y tal Bueno No sé A ver ¿Qué te parece Aureal? Lo que está diciendo Me rompes el corazón Me parece Juegarrales Yo tío Bueno A ver Están bien Pero que no No sé Vamos Es que no pensaba Ni comentarlo Porque Como lo comenté En el chat Igual me di la pida Por hablar de este juego ¿Este te lo mandaron O no tuviste que comprarlo también? No, no Este me lo mandaron Este me lo mandaron Coño Que es que es una compañía pequeña Tío No se puede permitir Esas cosas Como yo en las hostias Que bien ¡Hombre! ¡Hombre! Bien, hombre Bien Entonces ya está aquí ¿No? Paso a preguntar más Ese es el 2 ¿No? Sí, sí Yo decía que me gustó Bastante más el 1 Que el 2 Hablándote un poco Pero bueno Están bien los dos Más cositas Sacar Claro, ¿no? Porque como sigas así Ya vomitas ¿No? Yo creo El retro lo dejo Para la semana que viene Bueno, para la semana que viene Para cuando me invitáis Cuando me invitáis la próxima vez Te iba a decir No, no Si te autoinvita Yo encantado Ya lo sabes Me parece congratulante Pero me dijiste Que de semana sí De semana no Pero bueno Ya lo hablamos luego Me suena, ¿no? Sí, sí Lo que necesitéis Vamos Sí, en principio sí Pero bueno Luego hablamos Vale, vale Pues nada Voy yo Voy rapidito A ver, primero En mi maravillosa Steam Deck Maquinón que recomendaré Programa tras programa De manera gratuita He estado jugando a Sega He estado jugando a Saturn Otra vez Y he estado dándole a Sega Rally Y Joder, lo sigue moviendo eso Hostia, pero en Saturn Sí, tío Si puedes emular la recreativa Lo sé Para que juegas en Saturn Porque sí Porque el A ver, te digo por qué Es que es un juego Que lo he dicho alguna vez Para mí es de los mejores Que están O sea, en 3D De lo mejor que salió en Saturn Para mí es Sega Rally Y quería Digo, joder Voy a probar A ver cómo se ve Otra vez y tal No sé qué No sé qué está poniendo aquí El puto El vídeo Calla, calla Déjalo Sega Rally Madre mía Qué calidad esto Hostia, mola un montón El vídeo mola Sí, sí Con los Simpsons y tal Muy bien Que lo que decía Que decía Oye Me gustaba esa mierda A ti Y a todos Que Sega Rally Sega Rally La polla Qué maravilla Que decía Joder, que es que La versión Me gustaba mucho Sega Rally ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales Más allá del mueble Y esas cosas Uno, resolución Dos, tres por segundo Entonces La versión de Saturn Aún estando muy bien Digo, me la he probado Otra vez Es que Es que lo de siempre La comparación Con la recreativa Es lo que tiene Yo creo No lo sé Pero yo creo que En Fritz por segundo Yo no sé si debe llegar A En modo normal A 20 20 y poco Siendo generoso Mientras que yo creo Que la original Si no iba a 60 Por ahí andaba Creo yo La recreativa Y luego el tema De la resolución ¿Eh? ¿La de Saturn o la recreativa? Recreativa yo creo que iba a 60 Y si no iba a 60 por ahí Sí, sí Y si no iba a 60 por ahí Sonidos como una puta roca Seguro Segurísimo Y en Saturn yo creo que No lo sé No he visto Seguro que hay algún vídeo No Pero no iba Yo no iba ni a 30 Sí Yo creo que no Sí, no estaba mal Yo creo que no Sin trampa yo creo que no Pero bueno Eso y el tema de resolución Entonces Me sale De repente Me aborda Una cuestión Que O sea Estos cabrones En recreativa Se dedicaron a Claro Es así En recreativa Se dedicaron a A explorar El 3D Porque fueron los pioneros Y hicieron una consola Que era una puta mierda En 3D O sea Es que Es que Ojo Antes tío O sea Eso lo aprendí Con Naomi Que ya Que ya no tenía nada que hacer Pero tío Es que no tiene ningún sentido O sea En recreativa Eres el puto pionero De las 3D Eres el que Más avanzado está En tema poligonal Sí, sí Pero tu consola La haces especialmente potente En 2D Y en 3D Bueno Claro Pero eso era porque Pensaban que iba a ser Una consola Un poquito de De transición Que iban a poder tirar Con las 12 Y cuando vieron Lo que preparaba Sony Claro Dijeron Oye Esto hay que arreglar Intentaron meterle Un poquito más de potencia Pero ya Ya estaba De entrar en producción Y no Pero yo creo que Tiene más que O sea Yo creo que no era algo Buscado Buscado Ni mucho menos Yo creo que la cagaron En el tema Del procesador Este doble Mitachi Y esas Mierdas Y los polígonos De 4 vértices Yo creo que era El problema Que es que no sabía Programar Ni Cristo Dios Esta consola Y claro Llegó Es que se la juntaron Varias cosas Llegó la Play Que la programaba Un mono Y la programaba Bien Y se la comió Con patatas Sobre todo En Japón Aguantó muchísimo más Afortunadamente Pero en el resto Se la comió con patatas Pero yo creo que no fue Algo buscado Sinceramente Porque luego fue La complejidad De las recreativas También tenía que ser tela Porque hasta que han emulado Model 2 Y Model 3 Y tal Les ha costado un cojón Un huevo Sí, sí, sí O sea, han emulado muchísimo más rápido Naomi Y Naomi 2 Que en principio Bueno, en principio En el final Es mucho más potente No han emulado antes Que Model 2 y Model 3 En condiciones Bueno, Model 3 De hecho, ya sabes Ya sabes que Saturn se emula Ahora ya mejor Pero ha costado Dios Y ayuda a emular Saturn Sí, sí, sí Pero Dios ya ayuda Costa muchos años Pero bueno En fin Que le he estado dando por eso Que es un juego que ya sabes Que me gusta mucho Y demás Y luego en lo actual Por un lado Estás jugando a Eveneser and the Invisible World Que es un juego Estilo Metroid Con una estética Que mola Un huevo Por cierto Mola bastante Lo que pasa es que Desde el punto de vista Jugable Me he quedado un poco Meh Sinceramente Porque aparecen como Fantasmitas Que se convierten en globos Y tienes que saltar Pero explica Explica la historia Bueno, la historia Que por cierto Debe decir Bueno, el tema de historia No hay Dios Que se trague El inicio Del juego este Porque O sea Es un coñazo O sea Son imágenes estáticas Las imágenes O sea Yo creo que son como Diez minutos Que te empiezan a explicar La historia Del hombre este Que viene un sol Un general Y no sé qué Que es un Pues eso El mundo este De los Pero el concepto Me parece cojonudo Es un Es un Metroidvania De un cuento de Navidad Con el señor Scrooge Está guay Se mueve muy bien Es bonito Es precioso Es que la estética Mola mucho Lo que pasa es que Luego el juego en sí Demasiado Demasiado normal Y es para la chistera Y la bufanda típica Ghost Story Continuous Hostia Chaval No, no Que mola mucho Si lo ves visualmente Es un juego que está muy bien Pero Hay juegos Mejores Si es que no Ves lo de los globitos Esos son fantasmas Que te van dando habilidades Y tal Y dices Pero esto que es Es un poco Es un poco demasiado O sea No lo sé Es un estudio independiente De hecho me lo pasó Una compañía De estas Orbit Esta gente Ha hecho Cositas Orbit Estudios Me suena Aparte de poner chicles Me suena un poco En fin Es bonito Es bonito esto De hecho es lo mejor Que tiene el juego Los fondos molan un montón Las animaciones Está hecho a mano Y tal Mola mucho Una secuela Una secuela Fantasía Ahí De Cuento de Navidad Y sí Pensé que era un poco así Los ejes de final Son los niños huérfanos Tienes que me voy a acabar con ellos Es Bill Murray Joder Qué pavos Tío Madre mía ¿En qué parte de forma sale esto? Yo le estoy jugando Yo le estoy jugando Yo le estoy jugando En play 5 Pero yo creo que salía Si no salía en todas Me suena Me suena Vamos Esto lo puede mover Cualquier consola A mí me suena Que me lo ofrecieron De lo que para varios Incluyendo PC Pero yo elegí Tenía todavía Steam Deck Así que Play Por lo que pueda pasar Pero bueno Más cositas Más congratulantes Están jugando a Full Void Que es el juego este Que apareció hace bastante tiempo En Game Pass Que lo comentó el vinagre El flashback aquel, ¿no? Sí Sí, el puto vinagre Que dijo que No sé qué Pues mola bastante Evidentemente No es Another World No es flashback Yo creo que tampoco lo pretende Es cortito Pero yo prefiero mil veces Estos juegos cortitos Bien Bien hechos Que juegos hay que te metan Regenade A mí me mola Evidentemente no plantea Nada original y tal Pero Yo creo que tiene O sea, tiene unos cuantos Puzzles que molan Que molan bastante No sé A mí me Este tipo de juegos Están bastante bien Tiene un poco de Pues eso De Another World En el sentido de que Un poco Try and Error Porque es así De vez en cuando te matan Y dices, joder Y tal Pero bueno Puzzles sencillitos Que luego se complican Un pelín Pero tampoco llegan A cosas salvajes No hay combates como tal Por así decirlo Pero sí que tiene Enfrentamientos finales Y tal A mí me ha gustado bastante Y además Lo he dicho mil veces Lo he jugado en Nevercade Porque me encanta Esa De hecho Fijaos Entre Steam Deck Switch Y Evercade Para jugar en portátil La consola que más me gusta Es Evercade No sabría decir muy bien Por qué Las otras prefiero jugarlos En dock Pero el Evercade La disfruto bastante En modo portátil Es que es pequeñita Es cómoda El control es bastante Bastante guay Sí Así que Así que muy bien Ya te digo Además El placer que me resulta De meter cartuchos Y demás Me encanta Que por cierto También he probé La Atari 2600 Plus Que se me había olvidado Ya me he acordado Por el tema cartuchos Y te he cortado Que por cierto Mola mucho Lo que es la consola Así Para mí Si no es la mejor mini En cuanto a diseño En cuanto a respeto Al original Y tal Es que mola mucho Lo de las clavijas Sobre todo Lo de las clavijas Esas metálicas Lo de poner el blanco y negro Es que estás todo el rato así Yo me encantan esas cosas Blanco y negro Color Blanco y negro Color Me mola mucho eso Y me encantan los cartuchos Y meter y sacar los cartuchitos Me encanta Es una cosa que me vuelve loco Es cierto que es la 2500 Sí Que es compatible con los de 7800 también Por cierto originales Que vergaron Sí Lo que pasa es que La movida es que los juegos Pues eso Para muy cafeteros O sea esto es para Para ponerla en una En una Donde sea Una repisa O donde tú quieras Vitrina y demás Y luce muy bien Mola bastante El joystick mola mucho y tal Pero claro evidentemente Los juegos ya Pues están para lo que Están para lo que dan Pero vamos Mola Mola bastante Más cositas Voy acabando ya Ojo cuidado Fate Samurai Remnant Que Joder Salió hace ya Pues uno de los 200.000 Juegos damnificados De salir Un mes Un mes De salir en esta época Básicamente Que es un Que es un musou Hakan slash Que a mí ya sabéis Que es un género Que me mola Que me mola bastante Y este está bastante Bastante bien No conozco nada del anime O sea Supongo que será Fuerzo famoso Ni puta idea Pero mola bastante Los combates Entre otras cosas Porque mola lo de cambiar De stance O sea de ¿Cómo se llama? De posición De postura Eso es De postura No me salió la palabra Mola Entonces en función de la postura Pues ganas unos Ataques u otros Como su tal Y está bastante bien La ambientación mola Técnicamente Es solvente Sin más De juegos de este estilo Pero insisto Para ser un musou De los mejores Que han aparecido En mi opinión En este año Lo que pasa es que No le va a jugar Ni Dios Desgraciadamente Porque es lo que tiene Salir en esta En esta época del año Pero bastante recomendable Incluso Si no te mola el anime O no le conoces Como yo Que no tengo ni puta idea Vamos Mola bastante Además tiene toques RPG Como en todos Vamos De hecho toques RPG Ya lo tienen Hasta los puzzles Es una cosa Es una cosa muy de coña Así que eso Y luego termino con Esperamos Repaso ya rápido Porque ha avanzado Bastante más Like a Dragon Gaiden Juego que se tiene que comprar La gente Si o si Es una pena Que solo salga en digital Porque yo creo que tienen Entidad para salir Por si mismo Porque es que mola Es que mola mucho O sea Tienen un par de cosas Que le han metido nuevas Que tampoco quiero spoilear Pero Acal A Oreal Que se que os mola Esta saga Muy congratulante Y al pie Además cortito de lo normal Y es que mola mucho Sobre todo la historia Que te dicen lo que pasa Entre Entre 6 Y la de cada uno Mola Mola muchísimo Si Yo Lo tengo Vamos Yo voy a pillar Lo siento Pero voy a pillar La versión Asia Que viene con Constructores en castellano Y ya La tengo ya reservada Muy bien Me encanta esta saga Pero bueno Y hasta aquí Hasta aquí lo que hemos estado jugando Y ahora vamos ¿No? Con el tema Vamos a saco Venga a ver Rockstar En un principio ya Pues eso Se cumplen Quedan 25 años Una cosa así No me acuerdo 25 años Una cosa así Si 25 años de Rockstar Si Entonces bueno Para celebrarlo Mandó Sannhauser Una Una carta oficial Tal y cual Que ya está Pues confirmando Que está en desarrollo Y que podremos ver Tráiler A principios de diciembre Que yo lo digo ya Va a ser el tráiler Más visto de la historia De los videojuegos Con mucha diferencia O sea Yo creo que va a ser El arrase total Y absoluto Pero bueno Más allá de eso Que ¿Cómo lo vemos Así en general? ¿Qué esperamos de Don Akal Por ejemplo Que te mola la saga? Hombre Yo espero Espero Lo que no encontré En el Real de Revención 2 Es decir Espero Diversión No Sí Aparte Entretenimiento Aparte Diversión Espero En un Bueno Por llamarlo Un sandbox O un juego De desarrollo abierto Que sea un poco Moderno No No Que te obligue Como en el Real de Revención 2 A terminar una misión Con esa diligencia Y si es otra diligencia No la puedes acabar O sea Que a lo mejor No sea A ver Tampoco quiero un Zelda Pero algo que sea Un poco más Moderno No quiero un GTA 5 Más bonito Y con una Y con una portavista Femenina Quiero Quiero algo un poco más Quiero que me sorprenda Y no va a ser fácil Porque bueno Venimos encima de un año Que en 2023 Menudo año Entonces pues bueno No sé cómo saldrá Supondremos que saldrá Imagino que en 2025 ¿No? No sé No sé Vamos Pero bueno Lo tiene complicado Porque Supender lo tiene difícil Y luego pues bueno También Imagino que Viendo la siguiente Malas tela del 5 Pues de verdad Debe mucha Mucha caña Al tema online Y Cosa que a mí no me gusta Cosa que a mí no me gusta Pero bueno Yo también Otra cosa que le pido Es eso Que el tema online No barra No termine Por barrer mucho A la A la historia Y al modo para un jugador O sea Yo qué sé Que de algún modo Coexistan O que incluso Vayan en paralelo Pero que no Que una parte No se coma la otra Muy bien Aureal Yo también espero Que me sorprenda Pero creo que no lo va a hacer Porque sobre todo Me gustaría que Me pillase así Con la guardia baja A nivel técnico Pero es lo que dice Dani Aparte de por lo que venimos De este año Y porque yo tengo la sospecha De que van a ser conservadores En todos los sentidos En el sentido técnico Y también jugable A ver Tengo ganas Como el que más De verlo Pero me vuelo Que me va a decepcionar Un peli Que ojalá me equivoque Pero ya veremos Está la tarde Oscura Animada Ya Ya lluvia Además Madre mía Lazarín Pues hombre yo espero Que sea un impulso nuevo Al género Y que cambie muchas cosas O sea Si hemos esperado tantos años Y lo que queda por esperar Que no sabemos todavía Cuando sale Yo espero un salto grande Un salto gráfico Un salto A ver A nivel de mecánicas Es complicado Innovar Pero yo confío Confío en ello Confío en que sea algo Discreto O sea Estoy de acuerdo contigo En que yo creo Va a ser un salto Va a haber un salto Importante en general Fijaos lo que os digo Yo creo que Dos años O tres Hasta que le veamos Si no más Conociendo a esta gente Que lo pule mucho Tal y cual Pero yo espero Yo creo Perdona Yo creo que Lo tienen que sacar antes Pues la cuenta que les trae Que están Están caminos De una inyección De pasta Sí Bueno Yo creo que con Con el gta online Yo creo El problema De pasta Esta gente Ya no tanto Antes de un 25 Yo creo que ni de coña Pero bueno Yo igual Pero bueno Oye que eso Un añito le doy Eso por un lado 24 Yo creo que Va a despegar mucho En tema técnico Tema jugable Y tal Pero yo quiero Uno Que lo que ha dicho Akal Que sí que haya modo online Pero que respete el modo Single player Y que le den La cancha necesaria Luego que lo de los tres personajes A la vez O sea que haya personajes Controlables muy bien Personajes a la vez No Esa idea no me gustó Absolutamente nada Me parece una auténtica Una auténtica basura O sea no entendí Entendí para qué servía Estás en la playa en pelotas Me da igual Yo no quiero estar en la playa en pelotas Esto es sin sentido Es un ridículo O sea tenía O sea era muy original Y cuando salió Con la capacidad técnica De 360 y de Play 3 Tenía mucho mérito Mucho mérito Pero no no Eso es otra Pero eso es otra cosa El original Lo he dicho mil veces Era un juego adelantado A su generación Junto con Tomb Raider Para mí los dos juegos Que estaban años luz De resto Pero años luz En muchas cosas Y la idea era original Pero yo creo que No estaba bien llevada O sea no era No era especialmente divertido Cambiar de uno a otro Y no sabía dónde estaba Ahí el otro Con el perro Claro O sea una vez pasabas De la sorpresa inicial Y de probar Hostia a ver a dónde Dónde parezco Y tal Luego a nivel jugable No cambiaba nada Realmente Correcto Pero para mí Donde tienen que dar El do de pecho Es porque yo creo Que la historia La tienen siempre El tema técnico No vamos a quedar flipados O sea es que es así Pero en el gameplay Que ya empieza a apestar Un poco Un poco tu face Y yo una de dos O quitan los combates Uno contra uno O lo cambian totalmente Porque es una auténtica Vergüenza O sea lo digo así Claro O sea es que es dos Dos kate O sea no puede ser más Dos kate Hombre también También es verdad Que no es No sé Es que los combates Uno contra uno En el que eres un maestro De las artes marciales Y tal Pero esta gente Es una Es un combate sucio Claro Es que se da idea A lo loco Ahí Si me parece bien Pero Dentro de lo malo Pues es el Pues tiene Tiene cierta Explicación Pero Que no Que era muy tosco eso O sea yo entiendo Lo que dices Pero era tosco eso De cojones Entonces no ¿A ti es que te casaría Un sistema de combate El típico del Batman Arkham Por ejemplo? Pero ya te digo Algo más realista O sea con puñetas y tal Pero algo más realista O sea lo que A mi no me parece de recibo Por la coña Lo de Red Dead 2 Por decir el más reciente Que es que De verdad Quita eso Para eso no lo metas No metas combates Y ya está No lo metas Ya está No es Es bastante mediocre Ya pero bueno Es que Es bastante mediocre Pero es el que mejor Lo hace de mundo abierto Es que al fin y al cabo Es que no puedes hacer Es que Esa es la movida Yo creo que Lo que nos va a sorprender Es que lo haga todo Y que lo haga bien Que sería Lo esperable Que sería lo esperable Tengo bastante En el 5 lo hace todo Pero bueno Alguna cosa se queda ahí A medias Si hay misiones De rey en 8 Principales Si bueno Pero es que Es mundo abierto Si es que es lo que Pero no se porque Pero bueno En fin Eso por un lado Pero vamos En un principio Yo creo que Lo que estamos todos De acuerdo O casi todos Que hasta el 2025 Como pronto Yo creo que si O sea yo Antes no No lo veo Yo tampoco Yo venga Yo Antes de Yo creo que va a salir En 2025 Como muy tarde Como tardísimo O sea yo Finales de 2024 Venga Ya estaría Vale Muy bien Siguiente Estas mierdas Todas estas cosas Que digo Venga Apuesto Por no se que Me encantaría Recordarlas Pues lo digo Con toda la convicción Del mundo Dentro de 20 minutos No me acordaré Que he dicho Lógicamente Igual que Tengo opciones De decir Os lo he dicho Chavales Acertado Pero es que No me voy a acordar Mira Eso mismo Lo he pensado Muchas veces De los tops Yo estoy seguro Que repetimos Los tops Y no hacemos Y no escuchamos El programa otra vez Y lo repetimos Tal y cual Y Alguno Caería El idéntico Pero otros muchos No estoy seguro A menos en mi caso Sí, sí, sí Yo creo que sí Seguro Vamos Déjame jugar Lo que quieras Repetir a lo mejor El top 1 Top 2 Y el resto De su padre Y el resto de su padre Y de su madre Son poco Teammate 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 A ver Más cositas Ojo, cuidado Este tema me preocupa Ese tema que más me preocupa De todo Hadoven Eso ya os lo digo Sí Película de imagen real Hay que recalcar esto Imagen real De The Legend of Zelda Yo estoy Acojoneit 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 Es lo que hay Venga Por el mayor fan Aureal ¿Cómo ves tú? ¿Te imaginas que se hace ultra fan, tío? ¿Puedes ver la peli? No No me imagino Ni tú Ni yo Ni su puta madre O sea, nadie se imagina eso O sea, de hecho Como muchos le odiarán Todavía más A Zelda A Mario A Nintendo Eso es verdad Es buen motivo Si queda Si queda algo más que odiar Por parte de Aureal A ver Por ser un pelín objetivo Yo sé que está mentido Nintendo Miyamoto Bueno, Miyamoto se mete en todo Es como un poco como El que le ponía la voz a Mario Que le tenían ahí de mascota Un poquillo Martinet Sí, está por ahí Eso En algún momento tenemos que investigar Qué ha pasado ahí Martinet es el chendo de Es el chendo de Nintendo Es Nintendo Eso está bien tirada Ya estaría Muy bien Ya estaría Sí, yo creo que Sergio Tienes motivos para preocuparte Pero Más que nada Porque Está de por medio El productor Este Aby Aby Aureal Que es un cáncer Con patas Es el tío que Hizo las peores pelis De Casi las peores De Cuando Fox todavía tenía Los derechos De 4F De X-Men Y también No son Y hacia las de Spiderman Todo lo malo que salió De esa época Es de él Y las pelis Estas recientes Que igual te suenan Más De Morbius Y Las de Las de Venom Nadie se acuerda De Morbius Pero la han enterrado En Todas las No sé Ni de lo que está hablando Pues Te acuerdas Me dice que es una crema De noche El resto de la población Que tiene un poquito De noción De cultura Popular Pues sabe De qué va Lázaro Y Dani Están en la onda Pues vamos Va a estar en la onda Esa gran expresión Actual Este tío Joder Todo lo que toca Así que Yo Me echaría a temblar Porque puede ser como Espérate un rollito A ancharte Madre mía Hostia Molaría Molaría Que retomasen El rollo ese Que se quisieron inventar Con Super Mario De movie Y lo llevasen A otro terreno Totalmente diferente Y fuera a hacer La cyberpunk Era solamente Otra cosa La leyenda de la cerda ¿No? Como se remueve Sergio Ante ese sacrilegio Es decir Que estoy sufriendo Como un gorrino En el matadero Pero bueno Ante vuestros comentarios Sobre todo Ante Aureal Pero como es Aureal Tampoco lo tengo mucho en cuenta Porque es un hater asqueroso Entonces tampoco Tal Pero bueno Si fueran animales Tío O algo así Que no tuviera nada que ver En fin Lazarin O sea Es un error O sea Es un error Es como A ver Oye ¿Qué tal ha funcionado Super Mario? Es la megapolla Ah vale Pues entonces En vez de hacerla Super Mario Vamos a hacer otra cosa ¿Sabes? Es como ¿Qué le pega a Mario? Pues mira Hacerlo en 3D Tal Ha funcionado de puta madre Mola muchísimo Y o sea Hacerlo en En imagen real No tiene ningún puto sentido O sea Es Hacer una peli De celda en imagen real Y una de GTA Con dibujos animados Tío Si es que Madre mía Es que no No tiene sentido Tío Pero bueno Madre mía ¿Cacal? Pues yo estaba intentando Ser creativo Y buscar un actor Que me pudiera cuadrar Para Link Pero es que no Me imagino que cogerían Alguien Nisoo Supongo Para cargar Con ser tan telosa Cuando le iba a conocer Dame da igual Y también se me ocurre Un tema un poco peleabudo Y es el tema En el juego Link No habla En las pelis Hablaría Quiero decir Bueno vale Coño Pero no es una peli De aventura No sé Creo que en una peli De Mario Se puede disimular Un poco más Haciendo Que El pobre Link Podrá poner caras De digno Y tal Pero algo Tendrá que decir El chaval ¿Te imaginas Que está en silencio Toda la película Pero planos ahí Como No Eso es imposible No se atreve Ojo eh No les provoques Que yo casi Yo creo Que va a hablar Y cuando hable Diré me cago en Dios O sea Porque habla Me encantaría Que saliera El cabrón Que sujeta los carteles Tío De Tío De Kingdom Y le masacraran Tío De todas maneras Esto Tiene visos de ser real O es el típico No no es verdad Es verdad Confirmé Confirmé real O confirmé Como muchas películas La de Metal Gear Etcétera Que llevamos Yo creo que Yamoto Yamoto ha hablado al respecto ¿No? Ha dicho algo Que si Pero si es que Al no se entera Está en este mundo Que tiene No se entera de nada 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 ¿Qué ibas a decir Aureal? Que te he cortado Como siempre No Que sacaron en Twitter Una modelo Que era perfecta Para Zelda Y es que es idéntica La voy a buscar Que os la pongo la foto Es que era Igual Pero pongas una foto Apta para A ver que vas a hacer Con Zelda Bueno cuidado A ver que vas a hacer Con mi princesa Por favor Con mi personaje Fantástico preferido Ojo No es ese Es que hasta la gracia Es que no tienen Ni memoria Estos putos de cerebro Era Peach Pedazo de basura No te acuerdas Pero está tan bien Estás aquí Siempre te hablaba De personaje fantástico Que no puede hacer nada Con ella No existe No existe No me digas eso En fin Es que no se puede discutir No, no Lo que se puede discutir Todo el rato No, porque Y va Bueno Y Shake Pregunto Lazari ¿Cómo? Ah 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 En fin Que Pur, ¿no? Es por no meter Más spoilers Esas cosas Ha tapado ahí Bueno Que Que estamos Porque estamos Esperando a que El Flash ¿No? Ponga el Flash humano Ponga la pantalla Oye No podéis hablar Mientras la busco Es que soy cortito Es que Estamos todos mirando La miniatura ahí A ver A ver Joder Colega Bueno Madre mía Que Pues eso Que no tiene ningún sentido Que triunfe Una peli de animación De un juego Claramente Joder Bueno Tiene un No sé Tiene un no sé Es idéntica Es idéntica Bueno Pero tiene Tiene cara de cabrona No como Zelda Hombre Porque está con la sonrisa Esa ahí Joder No vas a Venga vale Me vale Me vale Me vale Pero da igual Tiene muy Esto No es perfecta No es perfecta No está bien Pero que tiene muy buena La pinta La película No, no La actriz bien Pero que da igual Eso no lo salva Ni está bien Eso va a ser una puta mierda Mejor Mía Califa No sé ni quién es Da igual Es perfecta para ese papel Sergio Te la buscaré Luego No sé quién es Voy a empezar a hablar De la espada legendaria Esa Y de dónde está acabada Es verdad Los personajes secundarios Son bastante importantes En la saga Pero bueno En fin Más cositas Fechas Rumores Te ha puesto la orea Están diciendo Lo de Mía Califa Dice Búscalo en el PC Del curro Y te enseñas Delante De tus jefes De tus superiores Da igual Me quedan Me quedan Diez días O sea que tampoco Tampoco pasaría Gran cosa Pero bueno En fin Que Que iba a decir Ah coño Rumores Sección rumores Ojo cuidado Ojo Que nuestro querido Phil Spencer Ha comentado así Que se espera Se nos sacrifice Para la segunda mitad Del año que viene Que digo Joder No sé cómo decirlo He visto He visto No sé Muertes de galaxias Más rápidas Que esta gente Desarrollando juegos Sobre todo A Microsoft Que es una cosa Que me parece De coña Que hacer las cacas De paloma Es complicado Tío No les metas prisa Madre Madre mía ¿Qué te parece La Aureal? Diciendo Esto Para la segunda mitad Que Traducido Significa Que lo sacarán En diciembre Y roto Y para la segunda Y la primera mitad Tira de Game Pass No hay mal ¿Cuál es Starfield? Juega algo El rollo Aquel que decían Cuatro superjuegazos Triple A De first party Al año ¿Qué año? La verdad es que un poco Pero bueno ¿Lazarín? A mí A ver Por un lado Me la suda Hellblade Me da igual Me da súper igual Todavía no sé Cómo es el juego Porque no lo sé Bueno, ni tú ni nadie También te digo Sí, por eso te digo Que O sea O sea Si finalmente dicen Oye Que Que era mentira Que era el sueño de resines Que esto no sale ya Que era todo mentira Que eran actores Que les hemos pintado ahí Con carboncillo ahí En la cara Para que parezca otra cosa No sé Es que me da igual Y es que dudo ya Que salga Finalmente O sea Es que no No sé Tío Y aparte más allá O sea Yo que no he jugado Hellblade Por lo que he jugado En Game Pass Y lo probé Cinco minutos No probé más Esto O sea Los que habéis jugado Hellblade Esto os dice algo O sea A nivel jugable Os dice algo Porque yo Es espectacular Visualmente Es algo Increíble Pero A nivel de juego No sé Es que no sé Lo que veis ahí Porque yo no veo nada O sea No veo nada No, a nivel de juego No se ha visto nada Caras y demás Pero bueno Más Parece más una demo técnica Acojonante Claro Pero lo que Hombre Yo en esta gente Tengo fe También te digo Muchas veces Pero de este Se dijo que era gameplay Pero que gameplay Si no O sea No hay sensación ahí De estar controlando nada Sí Es un poco Humo play Totalmente Así que Y esto se supone Que a finales del año que viene Bueno Segunda mitad Segunda mitad A finales del año Te lo digo yo Diciembre del año que viene Digo yo Diciembre Que fue lo primero que enseñaron De Series X Tío Se acojonante Cuatro años después Juega tío Cuatro años de cal Yo daba por hecho Que ya Ya lo habrían empezado Cuando lo enseñaron Sabes que no sé A lo mejor No sé Muy loco esto Si cumplen la promesa De sacarlo La segunda mitad Del año que viene Me parece bien Porque así me da el tiempo A jugarme el primero Que tampoco Me lo he jugado Ahí estoy Estoy con Lázaro Bueno yo Yo te supero Porque ni siquiera He llegado A ver Lo tengo precintadito Y la verdad es que Nunca me Es un juego que joder Podría La verdad es que mira En vez del Calixto Podría haberme Empezado este No muy largo Tampoco ¿No Miguel? No No Es muy cortito Es cortito Pues mira Y está Está de puta madre Las cosas como son Muy muy bueno He de decir Que a mí me gustó Pero tampoco Me parece que sea O sea Teniendo en cuenta todo O sea Sobre todo El trasfondo Y todo eso Me parece fantástico Ahora Como juego Objetivamente hablando Me parece que es un juego Muy notable Pero a mí no me parece Un juego sobresaliente Porque los combates Bueno Los combates Es lo peor que tiene Y ya está Y el tema de juego Con casco Si es realmente tan decisivo E importante O es marketing No Mejora mucho Mejora mucho Sí Correcto Pero Es verdad que O sea Que te vendan el juego A mí eso O sea Me parece bien Pero por otro lado Me da un poco igual En plan Hemos hablado con psicólogos Y con gente que tiene trastornos Para trasladarlo al videojuego Y tal Es como A ver Eso está muy bien Pero también Es que a esta gente Le gusta mucho Dar su combo Sí Les encanta Es como lo que hablábamos El otro día De Lele Noir No hemos puesto las caras Para que la gente Detecte Cuando mienten No sé qué Como decía Carlos Hacía Qué jovete a la mierda Hombre Que han escaneado La gente mintiendo No sé qué Entonces no sé Hasta qué punto El hecho de que Esté jugando Y te digan Compra el pan Cabrón Te digo Cosas Tío Constantemente Dicen No no Pues se me ha ocurrido Porque estoy chalao Y me sale del culo Hacer esto O Es que hemos hablado Con un montón de gente Experta en el tema Y lo hemos metido No sé Es que no lo sé Eso O sea A mí no me dice nada Realmente Es que no O sea Aporta La ambientación Y tal Pero al juego A mí no me parece Que sea Algo decisivo No sé Es como Un juego de acción En el que Cada gesto Del personaje Está escaneado De la actriz Y tal Cuando vas Le ves el culo Constantemente ¿Sabes? Pues no sé Tampoco si es Tengo tres cosas Que decir Y estas dos Son las dos Y la otra Ya se me ocurrirá algo No sé Tío Yo creo que hay cosas Más destacables De esto O incluso del otro Del primero Y no las han mencionado Pero claro Mira las caras Qué guapas Sí Pero Pues sí De hecho Le iba a comentar 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 Joder Que eso es malo Que le iba a comentar Estaba viendo ahí A la protagonista Y a Senua Y acabo de caer ahora mismo De a quien me recuerda Que es un poco A Pati A Pati Yaguno Que es una jugadora De padel Que estuvo entrenando El otro día Ahí Al lado mío Estaba ahí Es igual Tío A esta chica Me recuerda A Pati A uno Ahora sabemos Lo que sientes Tú Cuando decimos Cuando hablamos Cuando hablamos De cultura pop Sí Verdad Totalmente ¿Juegas Sergio? ¿A qué? ¿A padel? ¿A qué va a ser? A estar Trastornado de la gente También También Además Bastante bien Vale Pues Cuando Cuando Los otros tres miembros De despistados Que juegan todos Decían jugar Yo te aviso Que juegues con ellos Porque a mí me la suda Y no tengo ni idea Que estos juegan todas las semanas Dos o tres veces Esto es esta Me parece correcto Eso te voy a decir Porque yo requiero Un cierto nivel O sea yo partidos De mierda No, no Esto le pegan Le pegan fuerte Que si pozo por aquí Que si pleito Por allá Martita Martita Ortega ¿Te gusta? Sí ¿Por qué? ¿Te la pasa? ¿Se la conoces? Sí, claro Vuelen las gaunas Que vecina tuya No, 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 no No me preguntes Más jugadoras Solo conozco a esa Que recuerde Pues se habrá casado ¿No? Algo de precios No, coño Y cuando estaba empezando A despuntar Y a ganar campeonatos Te vas de curro Pero no No porque se haya casado con nadie Vea que se te está durmiendo La gente del chat Tío Fue normal Aquí cuando te sales un poquito De la tontería No, no Están aquí Joder 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 Es que encima te exigen Es alucinante Están en el chat Venga Chavales Venga A ver Venga Una hora de hablar de Street Fighter 6 Sobre todo tu primito Joder Exacto Joder Es tu primito Pero bueno Ojo cuidado Nos debemos a nuestro público Sí, sí Vamos Yo sé no A mí me mola mucho O sea Me tiene ganado Porque gráficamente la apoya Le jugaré Pues como The Order Aunque sea un juego va Le jugaré como The Order Porque me mola mucho El tema técnico Por lo que se ha visto Oye pero espera Antes de que digas algo real ¿Cuál era el juego aquel de Play 3? De esta gente El Ninja No, ¿cómo era? O sea de Ninja Theory El de MC por ejemplo No, no, no Antes Que salió casi con la consola El Slave Heavenly Sword Heavenly Sword Ah, Heavenly Sword Era precioso Pero era muy tostón de jugar Y muy lento Y tenía un retardo en el control Asqueroso O sea Era injugable Pero sí era muy bonito Entonces cuidado Que ahora mismo este también Es muy bonito Pero te comes una mierda A ver Qué bien, ¿eh? Yo qué sé En fin Ya estaría Ah, bueno, sí Hostia Ojo, cuidado Iba a decir algo real Que le he cortado Ya se me ha olvidado Es la primera vez Que me pasa esto, ¿eh? Ya se me ha olvidado Ah, no Que Si es que Era para echar más vinagre Que Estaba viendo el vídeo Mientras hablabais antes Y me da la sensación De que esto Es muy descriptado Hombre Y que le va a pillar el torete con el coche Y no sé yo Pero bueno Ojalá me equivoque Lo saque en 2024 Antes de 21 de diciembre Antes de Cristo Sí, sí Y que sea la leche el juego Como mola Dracan, tío Y dice Hostia Rebeli Sol es una mierda Acabo de caer Directamente Sí, sí Como hostia Sí, que era una puta mierda Esta tarde nos está quedando Madre mía Sí, ¿eh? Madre mía Luego Luego dicen Luego dicen de mí Que yo soy, vamos La alegría de la huerta En comparación Pues ojo De flor De boca a boca y tiro Porque me toca Ojo, cuidado Rumores de Mass Effect El nuevo Mass Effect Como le quieran llamar Que no se sabe Que llegaría Ojo, cuidado Para el 2029 Cosa que me parece De coña O sea Eso es denunciable, tío A ver Es un rumorazo Es un rumorazo Y el Lely por ahí también Correcto Correcto Menos efecto Pero A ver Que están Están bio web Por la pista Tienen Un huevo de problema Quedan Quedan seis personas Además De Mayogube Electrónicas Los ha mandado A dos al paro Tres están Con el Dragon ¿Cómo se llama? El Dragon Age De nuevo Que están atascadísimos Con él Y con este lo mismo O sea Después de Después de Valdus Gate 3 Tendrán cojones Hacer un juego Como Dragon Age Yo creo que se están Haciendo caca De hecho PatoVC Le vendría muy bien Ahí para Desatascar Múltiples cosas Porque vamos Yo creo que Tienen ahí Esto es un poco Como el día Que vinieron Los de ¿Cómo se llamaban? Los tíos estos De Barcelona Que estaban haciendo Un juego de coches Y se encontraron La beta de Gran Turismo En la redacción Que inmediatamente Paralizaron el desarrollo Lo mandaron a tomar Por culo Yo creo que esto es igual Vieron el Valdus Gate Y dijeron Venga Top Salmas Effect Venga No va por culo Correcto Es que encima Les viene Después de Haber hecho Por lo visto 20 versiones Del Dragon Age Este que están preparando Ahora Que no me acuerdo Como se llama Ni tú ni ellos También te digo Dragon Age Toastón Que puta mierda Tiene Tiene pinta Mala, mala ¿Eh? ¿A Calman? Hombre, yo si seré En 2029 Me parece bien Porque así me da tiempo A jugarme Los cuatro anteriores Que yo no me he jugado Ninguno Como ya he dicho Alguna vez en el programa Ni yo Y eso Y ya sé Que todo el mundo me dice Que me da mucho y tal Pero nunca encuentro El momento, tío Me parece una Te va a pasar Como me pasó a mí Con Blade Runner Con la peli Que cuando la quise ver Ya había visto Tantas cosas de ciencia ficción Que me dio igual Me dio super igual Entonces, claro Madre mía Bueno Madre mía El Lázaro No tiene un pd Nada, tío Madre mía A lo mejor Si no fueras Cerradísimo Como eres, cabrón Entendería mi postura Pero ¿Cuál me la viste? Ya por curiosidad ¿Cuál me la viste? No la vi Como en 2007 O algo así Claro ¿Por qué trabajas tanto, tío? Pues yo que sé, tío ¿Y por qué no has jugado Thomas Effect? Coño, porque ¿cuántas horas ¿Cuántas horas son 400 entre los cuatro? Es que no Pues a lo mejor sí Pero coño Mira, vaya ejemplos Se ha marcado Pues chico Pues a lo mejor Después de 20 años A lo mejor Te pones a jugar Al Super Mario Bros 2 Y dices ¿Pero qué mierda es esta? No te jode, claro Ya has jugado Hombre Pues es que el Super Mario Bros 2 También Sí, porque no quería decir Ni 3 ni World Porque no tiene sentido Pero coño Claro Te está luciendo En general, eh Lazarín Llevas una tarde Me he metido Con Blade Runner Me cago en la hostia No, no Pero es este De Nintendo Nintendo bien Este me ha gustado Nintendo Que cuando vas a jugar A Mass Effect No te va a parecer tan rompedor Porque ya se ha hecho 20 veces Yo probé Hace poquito Creo que no comenté aquí La colección esta Que sacaron Y hay cosas que se ven De puta madre Pero las caras Ya Las caras Juan Las caras Juan Las caras Juan A ver, el rollo El rollo al final Es la historia Sobre todo la del 2 Que es acojonante Y un poco como ramifica La historia Dependiendo de tus decisiones Eso está guay Y eso no envejece Al fin y al cabo Pero bueno Tú juega cuando quieras Que yo me habré acabado Antes el Earthbound Antes de que te juegues Del Mass Effect Ya verás No lo va a ver nadie Eso En este puto mundo Nadie lo va a ver Estamos todos enterrados Pero 50 veces 500 vidas enterrados Pero bueno Ojo que no hemos comentado Lo voy a poner El trailer Que han sacado Tan cutrón De El teaser ese Que no se ve Una mierda De Mass Effect Sí Sí O sea además Se tienen los juegos De hacer De perder el tiempo Haciendo un teaser Cuando tienes claro Que vas a sacar el juego En 2029 Entonces es un cabrón O sea vamos a ver Emplea el tiempo En hacer tu juego No en hacer un teaser Esto es una vergüenza Un tío caminando Un tío con un casco Paseándose Y ya está Este es el teaser Madre mía Vas a esperar El año 2029 Es estiloso Hola Ya está Hola que tal Llevo casco Para que no me tengan Que modelar la cara Porque estamos aquí Empantanado Y ya está Se acabó Ya estaría Sí pinta Esto se enseñó en 2020 Ponía Game Awards 2020 Puede ser No 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 Se enseñó más tarde No no Esto es Lo mismo que ha enseñado Está diciendo Tío o tía No presuponas No presuponas Estoy leyendo Sí Tiene pinta de tía Pero bueno Tiene pinta Más efect No sé si fue el 3 Tenía una portada Le das la vuelta Y eras Femenino Masculino Algo así No da igual Pintan bastos Para Bioguer en general En 7 Day 2023 Ni de coña Esto fue el año pasado Cuando lo enseñaron No esto es lo último No esto es lo último Que han enseñado Del Mass Effect Day Esto es de la semana pasada ¿En serio? Yo tengo la sensación De haberlo visto Hace un año esto No 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 Ah vale Hace un año Enseñaron más cosas Es verdad Enseñaron más cositas Hace años sacaron un trailer De una nave Y un poco más Claro, claro Madre mía Fíjate que ha tenido Súper trascendencia Y eso fue hace dos años El que dices tú Lázaro Dos años ¿Qué han estado haciendo? Van a estar ocho años y medio Haciendo un juego Bueno Quien dice haciendo un juego Dice Juan Dalmuz También te digo Y despidiendo a gente Eso es lo que han estado Haciendo Pero bueno En fin Oye vamos Cosas más alegres Don Lazarín Steam Deck OLED ¿Cuántas has encargado ya? José Luis creo que va Por la séptima Madre de Dios Madre de Dios Qué puta maravilla Qué cacharrito más bonito Qué bien Qué bien Estoy muy contento Por el cacharro ese Pero me jode Por los demás Que están saliendo Que son muy caros Y no me los puedo comprar Tengo muchas ganas De que salga la OLED Hombre Tengo muchas ganas Aprovecho A los 100 100 espectadores Vendo Steam Deck Original Con 512 gigas No sé si me Si me desharía de ella Es que Le tengo Le he cogido mucho cariño Tío En tan poco tiempo Pero bueno Si es para pillarme la nueva Mejor hago el esfuerzo Pero bueno Hombre Es que tú No estás apartado A eso Yo es que el otro día Hablando con Con Pastellano Precisamente Que estaba ahí Que si me la compro No me la compro Tal y cual Claro Y me dijo Y tú tal Y me la acabo de pillar Y me dijo Es una putada Y yo dije No es que a mi no me afecta O sea yo estoy encantado con ella Pero yo casi siempre juego en Doc Yo a Switch y a Steam Deck Casi siempre juego en Doc Es que aprendo Que Steam Deck Tiene Tiene Mira mi primo me la ha comprado Podemos llegar a un acuerdo Pero que eres tu primo pedazo de cutrón Pero bueno Pero ¿Tiene dinero o qué? Que se ha animado Tiene dinero Que bueno Estáis ahí todos como interesados Que bien Oye pues Lo mismo Bueno pues eso Que si juegas en Doc Ten cuidado con las resoluciones Porque bueno Si juegas a cosas emuladas Tampoco vas a tener problemas Pero Yo estuve probando el otro día En la Landwake 2 Con el Doc Y uff Pero claro Pero claro Yo para que tengo el Steam Deck Le cuesta ya En resolución De la pantalla de Steam Deck Con el Doc Le subes ahí un poquito Y explota un poco Pero yo la tengo para Para jugar emulados Y para jugar A nuevos indies Y ese tipo de cosas Entonces yo perfecto O sea no Yo la Para jugar a Digamos a cosas grandes Por así decirlo Tal y cual Yo sigo teniendo Series X Y PS5 O sea Lo otro me da igual Lo tengo para Pues eso Para lo típico Eso lo sale en PC Que si el mod No sé qué Que si tal Que si el juego tal La demo de no sé qué Para ese tipo de cosas Bueno pero vamos a lo que vamos Vamos a lo que vamos Sí A ver Steam Deck Pantalla OLED 90 Hz Procesador Supuestamente el mismo Pero con tecnología De 6 nanómetros No es Se calienta menos La batería dura Entre un 30 y un 50% más Y el procesador Dicen que es igual Pero resulta que ha habido Comparativas Ya de juegos Y un poquito mejor Sí que va ¿Qué más? No sé Le han metido Al parecer ha mejorado Todo Poquito Pero bueno Sigue siendo La más barata De las consolas De este tipo Y yo creo Que va a seguir siendo La mejor Porque Por todo lo que hemos dicho Siempre El sistema operativo Es que se han inventado Es una cosa muy guay La gráfica cambia Pregunta Manu No cambia Al parecer es la misma Pero está fabricado Con tecnología De 6 nanómetros Que tiene que disipar Menos calor Y en teoría Va igual Pero se han hecho Comparativas Y va un poquito mejor Un poquito mejor Te hablo de 3, 4 frames por segundo Más En la mayoría De los casos Menos Cyberpunk Que creo que se ponía 72 frames por segundo Y la original Se quedaba en 58 o 60 O algo así Había un salto grande Que realmente No es significativo Pero bueno Bueno Así que Yo estoy Estoy enamorado De este cacharro Bueno La pantalla He visto comparativas Una cosa es que La OLED mole Porque mola mucho Y todos sabemos Que se ve mejor Es que la pantalla De Steam Deck No es la mejor De las pantallas La verdad Es un poquito Es un poquito Tal Entonces la diferencia Es brutal A mí me vale También La vieja me parece Diciendo Está diciendo Rofeo En el chat Que lo único de mejor Es el rendimiento De la memoria RAM Es un poquitito Más rápida Y se supone Que eso explica El tema De la subida Un poquito De frames Pero vamos Que esto Es una maravilla Y hablamos De 569 La El modelo De 512 gigas Y 679 El de 1 tera Me parece Que está muy bien ¿Cuánto costaba Comparativamente La original? O sea ¿Cuánto costaba? La original La más barata Eran 419 Creo 419 429 La de 64 gigas Sí O sea ¿Cuánto tiene La más barata La OLED La OLED más barata Tiene 512 Y cuesta 100 pavos más Sí, sí 100 pavos más Que la de 64 gigas 100 y pico más Un poco más Pero vamos La pantalla es mejor Que la Switch original He visto comparativas Junto con la Switch original No Junto con la Switch OLED Y es prácticamente idéntico El color El brillo Mejor que la Switch original La Switch original Es una mierda La pantalla O sea Comparada con una OLED O sea No tiene nada que ver Tiene HDR Ojo Que he visto también Comparativas Con y sin HDR Es una maravilla Dice Dice mi primo Que si es igual de grande Es exactamente igual No hay diferencia Mismo tamaño Mismo todo Las dimensiones igual La pantalla es más grande La pantalla está más ajustada Al marco 7 con 4 pulgadas Y la original 7 ¿Y este modelo Si es tu y el otro O van a No Van a Van a Van a coexistir Esta la de La de 256 gigas Que nos está poniendo Sci-Fi En el chat La de 256 gigas Se sigue vendiendo la LED O sea Ya no existe la de 64 Ni la de 512 Solo La LED de 256 Y luego la La de 512 OLED Y un tela OLED Venga Más preguntas Muy bien A ver Aureal ¿Te la pillas o no? Sí claro Estoy ahí Que no 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 Esto se sale totalmente De mi presupuesto Pero Que decís Es una opción Mucho más Más recomendable La básica De OLED Si va a tener Todavía Esa capacidad Y todas las mejoras Que ha comentado Lázaro A mí me encanta esto Deberías cobrar Aquí a lo de Valve Alguna cosa así Pues sí Pero bueno Lo están haciendo guay Yo tengo mucha Mucha curiosidad Por probar Joder Que si me Un nudo en la lengua Por probar La Lenovo Legion Esta Tío La Lenovo Legion Go Que en todas las comparativas Todos los vídeos que he visto Hablan auténticas Maravillazas O sea Lo que pasa es que es un muerto O sea Tienes que llevar en mochila Para llevar esa puta consola Porque Porque es un muerto Pero claro Y la batería No sé lo que durará O sea Porque es un Es un buen torpedo O sea He visto juegos funcionando ahí Es un Es una puta bestia Pero claro Es muy tocha Es muy cara No sé si está Que está en 900 pavos Puede ser Era cari Era Si es que no O sea Eso no es asumible No es asumible O sea Joder Una portátil Que te juegas A todo lo que sale en PC O sea La Landwake 2 Es muy jugable Es perfectamente jugable Y hablamos de un juego Que una tarjeta gráfica De hace 4 años Ya no funciona Que es el El conflicto aquel O sea Que puedes jugar A todo lo que ha empezado Ahora mismo Tío Con bastante soltura Por La más barata Por si 420 pavos Es una locura Y si tienes la OLED Es que es una locura Tío Que sí Muy dentro Eso estamos Está claro ¿A Kalman? ¿Te mola esto? Sí Bueno Lo que pasa es que yo estoy contigo A mí me valdría El modelo En el que tienes tú Porque yo básicamente También lo que más me llamaría Es Tema de almoradores Y tal Entonces a mí me valdría Me valdría una Como la que tienes tú Y de hecho Si esto Esta nueva salida Hace que puedan bajar Un poquito de precio O que alguien Como Lázaro Se anime a vender La suya A un buen precio Pues La mía La mía tiene 11 gigas Está intacta No, no Yo sí que es una cosa Que tengo La tengo ahí en cartel A ver si algún día Me cuadra A ver si me toca La lotería Esta en navidades Y me la pilla Ojalá Me costará como un Ferrari Para todos los interesados A ver Para todos los interesados Lo estoy investigando Porque Yo soy Soy músico Y ya sabéis Los músicos somos pobres Por regla general Estoy investigando Para pillarla por Paypal En Paypal 3 plazos Y se puede Así que Oye Ahí tenéis Una cosita Que bien Para los Truco de pobre Truco de pobre Paypal 3 plazos Chavales 189 euros al mes Dejado que en compra Las recomendaciones Ya Valve Podéis mandarme la consola Paypal Podéis mandarme el cheque Es que es eso Tío Perdemos una cantidad De patrocinios Que podríamos tener Joder Incorrecto Bueno ya va a tener más tiempo Lo podemos ver Dice HP0 Me refería Si la pantalla de la Steam Antigua Era tan mala Como la de la Switch Original Uff Hostia No sé Yo creo que Que la de la Steam Deck Es que tiene un brillo Un poco Yo la que tengo Lo veo claramente mejor Que la de Switch Pero yo tengo la Switch normal No la OLED Yo sí Hablamos de la Switch normal Yo tengo el modelo intermedio El modelo intermedio De De Steam Deck Antiguo Y yo lo veo mejor Que la Que la La de la Con 30 de Switch Pero a lo mejor El problema mío No es así Y a lo mejor son igual Estarán cerca Lo que pasa que tiene más resolución No mucha más Pero un poquito más tiene Pero bueno Pero tiene una cosa Hostia que esto Yo ya Estoy acostumbrado Tengo el ojo acostumbrado En una de las versiones Le metieron una mejora Del No sé cómo decirlo Del color O no sé qué Como para saturar Un poco más el color Y se acerca bastante Al OLED Lógicamente no tiene El negro del OLED Ni el contraste y tal Pero le da un puntito De color Que Que mola mucho Que cambia bastante la cosa Que eso la Switch No lo tiene Evidentemente Muy bien Pues ahí Vamos ya Con los Game Awards Que no lo ha dicho acá Que lo metamos Pues se comenta Los Game Awards Así rápidamente Para los Nominados Que por cierto La ceremonia será El 7 de diciembre Pero En un principio Eres de madrugada O sea Aquí sería el 8 de diciembre A la 1 y media De la mañana Si no me Si no me equivoco Que lo va a ver en directo Peter San Pedro Jesucristo Y Me pilla en Latinoamérica Tío Te va a pillar bien Es verdad Me pilla bien Es el 7 de diciembre Habéis dicho Sí Eso es Ahora miraré Si tengo Concierto o no Ahí la 11 Lo tendremos que comentar Sí Eso lo va a ver Su puta madre En directo Para que no me te hago Otra mierda De estas Vamos ni de coña De los cospochos Pero bueno Vamos ahí Con los nominados ¿No? A ver Mejor juego del año Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Spider-Man 2 Resident Evil 4 Cosa me sorprende Super Mario Bros. Wonder Y Zelda Tears of the Kingdom Así Primera valoración Sorpresa No sorpresa Si echáis algo de menos A Kalman Hombre Como comentábamos antes Aunque No se lo merezca Por temas de politiqueo Quizá debería estar Starfield ahí Aunque luego no se le dé el premio Pero Pero bueno Quizá en vez de Resident Evil 4 Pues puede haberlo metido Y así hubiesen quedado Más o menos bien Con Con Microsoft Y Y bueno Pues hubiese quedado Todo un poquito más Más compensado Con Con Todas las compañías Ahí tenemos sus primeros espadas Por lo demás Pues bueno Porque A ver Mucho Y muy bueno Donde elegir este año Y Y eso A ver Parece Yo no quito Resident Evil 4 Remake de la lista Ni de coña Sinceramente Yo de esa lista Quitó antes Spiderman Sinceramente Te lo digo Para meter Pero ahí Que tampoco lo metería Pero te lo digo Si quitas Spiderman Quitas a la primera Gran espada De Playstation 5 Tío Lo sé Lo sé Ojo No digo que sea malo Pero para mí De esos O sea Es que claro Estamos hablando del año Que estamos hablando Pero para mí De esa lista De manera más objetiva Es que sinceramente Para mí El más flojo Entre comillas Flojo Dentro del nivelazo Que hay Es Spiderman 2 Pero vamos Que yo Yo no metería Es que lo de Starfield Pues es que Me parece que Me parece que Mejor jugó el Forza O sea Le han llevado Que por cierto No está hablando Ni Cristo Dios Del Forza Claro Pero es que Ni Cristo Dios Igual a todo el mundo El tema El tema Es que estás Es que es muy cantoso Lo este tío Son unas nominaciones Políticas Es decir Lo que decía Dani Hay que meter El principal De PS5 Hay que meter El principal De Nintendo Y tal Pero omite Deliberadamente A Microsoft O sea Porque no hay nada No hay nada En todas las nominaciones Así Salvo algún Multiplataforma Y lo que dices tú Sergio Vale que Puede ser Más discutible Meter Starfield O no meterlo Pero es que Ni siquiera el Forza No mete Absolutamente Nada No estoy de acuerdo Y es que no lo ha metido En ninguna categoría Bueno Igual estoy Escolleando Lo que va a encontrar Sergio Pero Starfield No está En ningún ranking De nada O sea Ni en lo pequeño Ni en lo mierdero Exacto Nada Esté liberado Esté liberado Totalmente Un poco Es un personajuelo Bastante Bastante odiable Lazarín De todas maneras Hay muchos juegos De los que no nos acordamos Y Starfield Es uno de ellos O sea Ha sido como Hostia Desapareció O sea Nadie habla del Starfield O sea Yo creo que por 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 aclamación popular O sea No he visto A más gente Y como más dispar En opiniones Y en gustos A clamar ahí O hablar De la bondadera De Baldur's Gate 3 Como de cualquier otro juego O sea La frase me ha quedado Un poco rara Pero creo que se entiende Lo que quiero decir La verdad es que sí Sí Bueno De ganarnos El pan con el Grupos De gamers Más heterogéneos En los que todos Están de acuerdo En que ese juego Es la hostia Y que lo A menudo Lo comentan En plan Píllalo Es la polla Júgatelo O sea Júgatelo en cooperativo O no O haz lo que quieras O sea A todo el mundo Le gusta algo Del juego Y todo el mundo Está de acuerdo En que es la hostia Y te lo recuerda Constantemente O sea Que yo creo Sin haberlo jugado Que Baldur's Gate 3 Tiene ahí Tiene ahí las papeletas Yo lo doy por hecho Ni que estar Nominado O sea Por lo que a mí Respecta Porque es Es como si No sé El Ragnarok Estaba nominado Lo que tampoco Habría Habría sido lógico Pues igual que El Thieves of the Kingdom Que es otra cosa Un poco tal Yo creo que entre Wander y Y Baldur's Gate Pero sobre todo Baldur's Gate Yo creo Yo tengo claro Lo que pasa es que No me gusta hablar De juegos que no he jugado Como Baldur's Gate 3 Pero vamos Es demasiada gente Que me dice Que es no bueno No es buenísimo Por eso Precisamente lo digo Porque yo no lo he jugado No sé cuándo lo jugaré Pero es que Todo el mundo Habla también de él O sea Fans del Call of Duty Me lo he pillado Estoy flipando Fans del Roll También O sea Lo que sea Cualquier gusto que tengas Juegas a esto Y te flipa Y Sí, sí No Leía hace poco Una amiga Y lo comentaba Que casualmente Pues tengo que hacer esto Le he metido 150 horas Y digo Sí, sí Pero Este juego que tiene Que No, no Lo que dice Lázaro Todo el mundo Todo el mundo Absolutamente Que lo prueba Lo pone por las nubes Sí Sí, sí, sí Que por cierto Estoy leyendo por aquí Raiden Lleida Que ojo No Yo Lo que pasa es que Claro Como no le he jugado Me cuesta decirlo Pero vamos Casi seguro que sí Ya saben ¿No? Que Super Mario Wander Es un buen refrito Más de lo mismo Y que No Y ojo No lo digo No lo digo por nada Lo digo porque El que piense así Cuando juegue Mario Wander Se va a sorprender Porque no es un refrito O sea La primera vez Que no es un refrito Si no lo diría A mí los New Super Mario Bros Lo he dicho mil veces Pero no es un refrito Lo que pasa es que Valdus Gate Yo creo que está Está lejos Y ojo He de decir que A mí en esta lista Y ya lo dije Te lo dije Lazarín Que no iba a estar Ni de coña Y para mí se lo merece Que es Street Fighter 6 Me parece un canteo Un canteo que no esté Y nominado Está claro Porque como es un juego de lucha Y ya la lucha Es segunda división Claro Sí pero nominado Vamos Mira yo Cambiaría Resident 4 Al ser el remake Del remake De tal Que todo el mundo Lo conoce Que sí que está muy bien Y tal Pero creo que Igual que Que Spider-Man 2 Es el 1 Plus Y que Tears of the Kingdom Es el Breath of the Wild Plus Creo que Resident 4 No debería estar Y debería estar Street Fighter 6 En su lugar A mí diréis Si es un juego de lucha Como los de toda la vida Porque os conozco Chat Os conozco Cabrones Pero creo que Por esa regla de 3 No metes ninguno Bueno claro No metes ninguno Pero Street Fighter 6 Sí lo merece Yo creo que sí lo merece Dice que Wonders no inventa nada Baldur's Gate 3 Es un paso adelante Para la industria Madre mía Vale Si nada Si No pasa nada Si yo no Yo no discuto Baldur's Gate Pero que lo de Wonders Carlos Dice Dice que Alan Wake 2 No está Sí 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 está Sí está Lo triste Lo triste Es que Baldur's Gate 3 Sea un paso adelante De la industria Por el tema de No sé carlo en físico Tío A mí no sé No entiendo Porque Ya tío Es un par de colegas Que se van a Japón Estas navidades Sí en Japón sale En Japón sale Ahora Yo me lo digo Que me traiga uno Sí sí Más de cojones Colegas aquí en Japón Que me imagino Que no le juega Ni el tato allí Y que les importará Menos tres Lo tengan en físico Y en occidente no tío Pero eso por un acuerdo Es por tema de acuerdos Sí 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 Dice Luke Ojo De lucha o deportivo Depende del top Hostia Vaya Tengo que morderme la lengua Que me la voy a cortar Tío Lo mismo es Street Fighter 5 A Street Fighter 6 Que FIFA 20 A FIFA 24 Es igual Es el mismo salto En fin Da igual No digo nada ¿Qué iba a decir macho? Ah bueno Aureal Que no se te he preguntado Que luego te cabreas Echas algo de menos ahí ¿O no? ¿Sí? No No Es lo que he comentado antes Que es un canteo absoluto Lo de Xbox Y que lo Los omitan Deliberadamente Porque no le han reído Las gracias O no le han querido pagar O lo que sea En lo que Le venimos hablando Hace tiempo Y por cierto Yo Otra crítica es que me parece Que los anuncien demasiado pronto O sea Todavía queda alguna cosa por salir Como Super Mario RPG Que a lo mejor Lo más probable Es que no estuviera Ni tan siquiera ¿Cuándo sale? Sale este viernes ¿Este viernes? Sí Sale este viernes Totalmente perdido Es que O sea Super Mario O sea Mario Bros. Wonder Y Super Mario RPG Han salido con 20 días de diferencia O algo así Es una locura Es que el año este Está siendo bastante Bastante loco en general O sea Es que es una cosa así Pero bueno En fin A ver La mejor Game Direction La mejor dirección Alan Wake 2 Baldur Gate 3 Spider-Man 2 ¿Es lo mismo tío? ¿Otra vez? Los mismos juegos Menos Resident Evil Pues me la ahorro Mario Wonder Y Zelda Yo O Alan Yo creo que se lo daré Aquí a Alan Wake 2 Pero bueno Entre ese Y Baldur Gate Pero como no he jugado Me quedo con Alan Wake Mira que he jugado poco Pero estoy de acuerdo O sea Es que ya al principio Lo di en primeros minutos Y dices Ya está O sea ¿Para qué Vamos a ver más? Aureal Yo solo he jugado A uno Y poco Pero Y no se lo doy Pero venga Ya está Yo con Lázaro Alan Wake Y si no haberlo jugado Venga Ahí está ¿A Kalman? Yo tampoco lo he jugado Pero me imagino Que también Alan Wake 2 Era el Es que el mejor dirección Del juego Hombre a ver A lo mejor Spiderman Bueno no sé La historia Tampoco lo he jugado todavía Así que no sé Si la historia Tal No sé No es que No he jugado a la mitad No te podría decir Bien hombre Bien Así me gusta Por lo menos Por lo menos criterio Bueno narrativa Lo mismo Alan Wake 2 La expansión de Cyberpunk Battle Royale 3 Final Fantasy 16 Y Spiderman 2 En este me llama atención Que este Final Fantasy 16 Mejor narrativa Cuando a mí me parece Bastante Pocha O al menos Narraba de forma Muy Pues eso Muy De hace 10-15 años Con vídeos ahí Muy La señora Tostona Ahí entre medias Contámosle ahí Los reinos Y tal Y tú Diciendo Que poco me interesa Esto No sé A mí no me gustó Cómo estaba contada La historia del final No sé qué opinión Pero a mí no No creo que estuviera Bien contada Yo aquí tengo clarísimo Que es Alan Wake 2 Pero muy buena Tiene que ser la de Baldur's Gate 3 Para que esté por encima De cómo está De todo lo que tiene que ver Con Alan Wake 2 En ese aspecto Que es una contada Yo creo que la diferencia Está en que Alan Wake 2 Es una historia Muy bien Muy bien contada Pero una historia Cerrada Por decirlo de alguna manera Y Baldur's Gate 3 Se ramifica De una forma Muy elegante Dependiendo de los personajes Y de las acciones Correcto Entonces bueno Ahí depende De los gustos De cada uno Pero vamos Yo creo que aquí Aquí a lo mejor Se lleva a Baldur's Gate Aureal Yo se lo voy a dar A Cibay Porque tengo muchas ganas De jugarlo Y poner la nota discordante Que es por lo mismo Que lo ha metido aquí El Jeff Por decir Eso Que iba a repetir Lo de los 3 Anteriores Pues venga Cyberpunk Con dos cojones En fin Mejor dirección artística Alan Wake 2 Que es perenne O sea Alan Wake 2 Creo que está En todas las categorías Que a mí me parece Que es bueno Pero yo no sé Si están tan buenos Pero bueno En este caso sí Hi-Fi Rush Dime Dime Esto es un favor Que le debe A Remedy Que le han traído Los 80 a traerle Ha venido Sam Lake Aquí a comentar El juego Es que todo esto Es un juego De favores Que se hacen Y de Ojo Me parece que Alan Wake 2 Es muy bueno Pero que tampoco Es el mejor juego De la historia Este te lo vas a comer Hasta en la categoría De mejor juego De lucha Y de conducción Vale vale Me llamaba la atención No sabía que era por eso Pero bueno Eso Mejor ir a hacer Artística Alan Wake Hi-Fi Rush Life of P Que me sorprende No por nada Sino porque oye Un poco Juego secundario Super Mario Bros. Wonder Me sorprende también Que esté En esta categoría Y Zelda Trisota Kingdom Pues también me sorprende Que quieras que te diga No sé Creo que hay cosas Mejores La verdad Hi-Fi Rush Dice el Sci-Fi Sci-Fi Rush Tío Uf Hostia Eso es O sea Muy genérico A nivel visual O sea Hi-Fi Rush Musical Y tal Sí pero No sé A nivel arte Uf No lo veo Yo me arriesgaba Con Life of P Ahí Yo también Yo No sé Iba a decir una Pero vamos Seguro que me vais a criticar Entonces paso a decir No 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 Y yo de Kidnaum Porque Estoy No 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 Yo iba a decir aquí La Star Ocean Me parece que es una cosa Muy loca Pero es para los muy cafeteros también Ese Joder Y la ESO Pino O sea Por eso Arregla de 3 Te quiero decir No Bueno pues nada Pues con de por culo Mejor Como van a estar De acuerdo Bien Que te den por culo Ya está No he dicho que Os a los tres Si hay parte de Char Pues también Yo creo que Si a la frase me refiere Que Life of P A lo mejor es un género Un poco más Digamos popular Que Star Ocean Que a lo mejor es un juego de rol Más Más para muy cafeteros Como he dicho Pero a nivel A nivel artístico A la ambientación De Life of P Me flipó O sea Me parece No te digo que no De ser un puto juego De From De Dark Souls Pero a mi me parece Que está muy Muy bien hecho Si Pero precisamente ¿Por qué no está Remnant? Ya que estamos O porque Es ya muy cafetero también ¿O qué? No No Remnant no estará Porque Porque es un poco Roguelike Entonces Bueno Si puedes tener Un estilo visual Se está penalizando el género Como Street Fighter 6 Penalizando el género No No el género Pues la La generación esta De los escenarios Que lógicamente Tiene cosas que están bien hechas Pero No deja de estar Es que no sé cómo decirlo No es automático Que todo se genere De forma automática Pero yo creo que le quita Le quita punticos Bueno Sí Da igual A ver Mejor partitura y música Hijo de puta Se lo explico ahí Con todo detalle Y de Da igual Sí La verdad que sí Vaya tela ¿Y mejor qué? Mejor música Alan Guaquitos Corumpiada Bars of Gate 3 Final Fantasy 16 Hi-Fi Rush Columpiada Y aunque entiendo Es que esto está mal explicado O sea El Hi-Fi Rush En cuanto a audio design Sí Que viene después Pero en cuanto a música Sí Pero es un poco más forzado Y Tiers of the Kingdom Tampoco lo veo Sinceramente Y aquí yo metía Vamos Sí o sí Cualquier juego japonés Que ha salido este año Empezando por Super Mario RPG Que vamos A poco que sea la misma Banda sonora Se mea encima de prácticamente Todo lo que hay aquí Pero con una diferencia Abismal Y no es por ser nintenderos Que la banda sonora Super Mario RPG La apoya Pero vamos Lo sabe Lo sabe todo el mundo El nintenderos Aquí Yoko Shimomura Saco A ver Lazarín Como lo ves aquí Street Fighter 6 A tope con eso O sea Me la suda Lo que haya salido O sea La banda sonora Street Fighter 6 Tiene 800 millones de canciones Todas son buenas Para que juegue Y se quede con ellas Claro Pero vamos Aquí sí que O sea Por encima de cualquier otro Otro apartado Me quedo con Con la banda sonora Al juego Bien También Compro A Kalman Pues es que te digo Lo que te he dicho antes Al no haber jugado A la mitad No te puedo decir Yo aquí no No me pronuncio La de Final Fantasy 6 No me parece Tampoco una Banda sonora Muy destacable Desde luego Ni en términos generales O sea Ni en términos absolutos Ni en comparación Con otros Final Y No Y ya está Nos quedamos ahí Muy bien Que bien Aureal Yo si rompo Una lanza Una lanza Por Final Fantasy 16 Tiene unos temazos Con coros Muy épicos Que además Muy puntuales Tío Y repite un montón No sé Hombre Es un juego largo Tampoco puede mantener Un nivel altísimo Constantemente ¿No? Que bueno Que sí Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Pero Hostia Es complicado Sí Pero vamos No sé Yo aquí hay algunas No sé Que no sé Que hacen Sinceramente No hay Alan Way 2 No sé Pero bueno Aquí Día Oreal No 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 Que No me quiero Tampoco repetir Que lo que te he dicho Antes Que el tío Les hace el favor Y los mete en todas Las categorías Que puede Ya está De verdad Y el diseño De sonido También Alan Way 2 Que empieza a coger Un poco de tierra Así que Death Space Hi-Fi Rush Que yo se lo daba Este juego Claramente Speed of Man 2 Y Resident Evil 4 Que no sé muy bien Qué hacer Resident Evil 4 Aquí No por nada Sino porque me llama la atención Pero bueno Es un poco Es un poco Random Aquí los Los proveos Las nominaciones Tampoco me sorprende En fin Alcalman Sí Hi-Fi Rush Seguramente Sí contigo Sí Gazarir Sí Aureal Mira Sin haberlo jugado Pero me juego A que Si es como el Del original De Death Space Remake Tiene que tener Un diseño sonoro Del copón Yo les jugué Poquísimo Entonces no te puedo decir Pero vamos a pintar bien Lo que pasa es que Hi-Fi Rush Yo creo que tiene Pues no sé Supongo que por el género Por cómo está estructural El juego Yo creo que tiene más No, no Sí, sí También Apoya Pero bueno En fin Best Performance Es decir La mejor actuación Aquí Yo creo que no la suda Bastante Porque No sé vosotros Pero No Audios Originales De Benstar Cameron Hagan y toda esta gente Ni puta idea Yo aquí ni me pronuncio No sé vosotros Yo aquí creo que Se lo va a dar A Idris Elba Porque irá A la gala Entonces puede salir Hay que subir Sí Lo estaba pensando O al que vaya Es el más famoso Pero al que vaya Se lo dará Al que vaya Y ya está ¿No? Qué calidad Y qué juego aparece otra vez Qué sorpresa Ah es verdad Melanie Lieber Joder Alan Wake 2 Tronco Otra vez Joder Chaval En la próxima no sale En la próxima no sale ya Sí En accesibilidad Que aquí Yo no lo he probado Entonces Yo creo que es más difícil de jugar A no sé que lo Que te meta muy a saco Diablo 4 Forza Hi-Fi Spider-Man 2 Mortal Kombat 1 Y Street Fighter 6 Yo aquí no tengo ¿En qué tipo de premio? Perdona Que estaba leyendo el chat Accesibilidad Accesibilidad No tengo Hombre Street Fighter 6 Con el sistema de control moderno Han llegado a un montón de gente A mí eso me parece bastante Pero no tengo comparativa Claro No puedo comparar con O sea Conociendo el género Y Viendo que es la primera simplificación Un poco De un juego Que normalmente Es bastante complicado Para la gente que no sabe jugar Me parece bastante guay Entonces conociéndolo Pues venga Street Fighter 6 Bueno pues ahí Que se lleve un premio coño Correcto Compro también Venga Aureal No No he jugado mucho Pero yo imagino que el de Spider-Man Si fue como Dicen el primero Que metieron un montón de opciones Si hay mil cosas Sí Correcto Yo también O sea A ver Yo tampoco profundizo En esas opciones Pero sí Yo creo que No solo en el primer Spider-Man Sino también En el de las dos fases En el En el Remake En el Gozo Hubo Ranaut También hubo muchas opciones De accesibilidad Que no sé si te acuerdas Si lo estuvimos en la presentación Ahí en En la serie de la 11 Entonces bueno Yo me imagino que Sony Cuida mucho esto Así que me imagino que el de Spider-Man 2 Estará muy cuidado Sí Que por cierto Esta lista Es un coñazo Empezar a bajar Tío Ahí la de Dios Yo me Mira voy a ir al No A ver Mejor juego de acción Armor Core 6 Dead Island 2 Godrunner 2 Hi-Fi Rush Y Remnant 2 Remnant Chimpun ¿Ves acción? Ah y es que luego está Action Adventure Digo he hecho de menos 200.000 juegos Pero bueno vale Es un poco Lo que es juego Puntual de acción Pues de esto me quedo con Hi-Fi Rush Sinceramente Estamos estirando mucho Con esto Si es bien Yo pensaba Pensaba hablar así por encima No comentar Que vamos a hablar Del juego del año Pero Solamente Aquí la de Dios es Cristo Efectivamente No déjalo Quedan por culo Al Doritos Sí Ya hablamos de Cuando ande los premios Se toma por culo Street Fighter 6 Ya está Yo lo he hecho de menos Street Fighter 6 Y te lo dije No va a estar ni nominado Y efectivamente No va a estar ni nominado Porque como la lucha Ahora ya es tercer mundista No le importa a nadie Es japonés Además Sí Efectivamente En fin Oye Vamos con gameplays Que ojo cuidado Esto es delicatessen Esta vez No os podéis quejar Y empezamos con Alone in the Dark Don Aureal Tú eres muy de Tú eres muy de esto Después de la demo Un poco cacofónica ¿Qué te ha parecido esto? Que es una especie De extended gameplay Pues Yo creo que No engaña Es decir Va a ser un juego AA Con un presupuesto Holgadito Y yo lo veo muy sólido Creo que va a estar muy bien Con lo que permite A ver El actor este ¿Cómo se llama? Dani Me acuerdo Sí El de Stranger Things Y el Joder No me sale El actor famoso Sí Que me han dicho alguna vez Que me parezco ¿Eh? Qué maravilla Tío Yo no No le veo en el perfil De Edward Kirby Pero bueno Bien está Que hayan cogido A todos los actores famosos Y bueno Yo creo que este va a estar Muy bien Para lo que es Lazarine Te la pela No No te creas Tío Pinta bastante bien El trailer este O sea Más allá O sea Lógicamente Pinta mejor Que la demo aquella De manejar a la niña Por la mansión Que no tiene ningún Puto sentido Y esto pinta Pinta bastante bien O sea Lógicamente No es un Resident Evil 4 Remake Pero No sé No ha pintado nada mal Tampoco lo pretende Yo creo Claro Claro Ah y me ha flipado O sea El pelo de la rubia El pelo de esta tía Es una cosa Lo más acojonante Que he visto O sea El pelo más acojonante Que he visto en un videojuego O sea Es una cosa Parece una Parece en lace ¿No? Ultra ondulada No pero Mira el brillo Tío La iluminación En la lámpara Sí O sea Es acojonante O sea En cuanto lo he visto Ha sido como Hostia Y pelo tracing Tío Pelo tracing Joder Está muy bien hecho No sé Pero bueno Ya estamos otra vez Al Real Engine 5 Mira que bonito Mira que realista Mira que fácil Pues sí Me parece bien Yo en eso no tengo nada que decir La verdad Si luego se le ocurran El resto de los apartados Nada que decir Y el cacal A mí me ha gustado Lo que he visto A ver A mí me parece Técnicamente Parece que está bien Pero Lo que es el desarrollo Pulsos Combates Parece un juego De la generación pasada Sí Claro Esto para mí No hay ningún problema Ojo Porque yo me los han Pongo muy gustos hoy Si la historia me gusta Pues probablemente me lo juegue Pero bueno Tampoco Yo le pongo un poco más De peros A lo que habéis dicho Sí Yo ahí Mira estoy con acal Por una vez Y sin que sirve de precedente Y es decir Que los bichejos Me dan Entre 0 Y menos 4 De miedo Básicamente O sea no Salen ahí los bichines Y me hacen más gracia Que otra cosa Pero vamos Pinta Al margen de Pinta bien Aunque No sé si habéis fijado En el trailer Que aparecen ahí Se quedan como highlights Cosas como Subir una escalera O Pasar ahí de puntillas Por un tablón El trailer fue hace poco Que eran como 15 segundos De trailer Y había una escena De 2 o 3 segundos En la que había Un fallo gráfico Exagerado Que era como No tienes otra cosa Que enseñar Que esa puta Aureal Lo que pasa es que Ese juego era muy malo Y no le importó a nadie Más allá de Aureal Porque está loco Y ves esas cosas No sé Una mierda Una mierda que vimos Que O sea que había Un fallo gráfico Pues eso De meter un brazo Dentro de una pared O algo así Un personaje caminando Caminando hacia atrás Sí que dijiste Una cosa En la esquina inferior derecha Me acuerdo perfectamente Sí, sí Ah, ya sé cuál es Sí, sí, sí Es uno que Que estábamos Así Del evento Del evento De Kissbox Aquel que salía Sí Salía Paco Bullo Sí, sí Sí, sí Paco Bullo Es verdad Es verdad Sí, sí Pero bueno A ver, siguiente Ojo, cuidado Aquí ya Ahí empieza la mierda Se empieza un poquito Se viene abajo Sabéis que Que el O sea No vamos a acabar esta noche Lo sabéis, ¿no? Sí, hombre Sí Ya estamos terminando ya Life on water Vamos bien de hora De hecho Life on water Gente en canoa Apasionante Una y otra vez Y aparecen cochinos Ahí bebiendo agua ¿Qué te parece? Nuestra vida en el váter Se llama Y con juegos de pesca Por supuesto Aureal ¿Qué te parece esta mierda? Hombre, esto Day one Aunque cueste 70, 80 euros Ahí me tienes Vamos Ay Y con crafteo Que no falte Es que es una cosa Yo no sé qué cojones es esto Conversaciones íntimas Lo han hecho Los de Alan Wake Tío Remedy Joder Pues es bueno, ¿eh? Está mal Mira, mira Las nutrias Se pone a hablar Con una nutria Aquí Joder Mira, mira Como Remedy Joder Remedy Amaya Mira, señora Que va a comprar el pan Y se encuentra en un templo Ahí, azteca Tío ¿Qué coño es esto? Es que es una cosa muy loca Fuera Esto es una mierda Vuestra vida Qué bien Además me hace gracia Que te pone ahí Comin 2020 Igual Dices, sí, sí Mati Hostia Qué nervios, tío Cacar, ¿qué te parece esto? Pues me parece Una mierda Como habéis dicho Es una pena Que no esté Carlos Que seguramente sea De los cuatro De los cinco El único que lo defendería Un poco Es que no No hay por ni cogerlo Y cero ganas Cero ganas De jugar a eso De remar Correcto Pero bueno Se puede presionizar La barquita Que eso siempre está bien Puedes ponerte El torneo rojo O amarillo Sí, eso y el crafteo Son de las cosas Que más me gustan De los juegos Ya lo sabes Es una cosa Que me vuelve Absolutamente loco En fin Ojo, cuidado Este tengo Curiosidad real Por saber vuestra Vuestra opinión Resistor Que viene a ser Una especie de Según ponen Mundo abierto Acción Con persecuciones Y combates En coche Con estética Así Como de dibujos animados Pero 3D ¿Qué os parece? Y con la gorra copiada Por ejemplo De Benji Frye Hablando de todo De Pobremon Es Pobremon Sí Esto es una Esto es un burnout Con cel shading Cutré Cel shading Baratito Pero Tiene pinta de ser divertido Tiene pinta de ser Bastante divertido Me resisto a jugar a esto Dice el Syfy Estamos a tope Estamos a tope Que Es un burnout O sea Ya habéis visto Es un burnout Con el coche Haciendo cosas Un poco Galácticas Como podéis ver Puede ser divertido Lo de mundo abierto No sé muy bien Que es Mad Max Meets Pokémon Tío No sé Es que es una cosa Pero sí puede ser divertido Aureal ¿Qué te parece esto a ti? Veo bien la idea Pero Pero es que Cuando está haciendo Trompos y cosas especiales Está atimao Venga Aquí Las colisiones A tomar por culo Claro Pero es que son dibujos animados Es la excusa perfecta Pues hacer lo que quieras Sí Bueno Mujos mal animados Está más bien Un poco así Cacal A mí me has dejado Con el culo torcido Con el tema De que es mundo abierto Yo pensaba que era Un rollo Un arca de carreras Así Un poco rollo Burnout Wipeout Consecuencias Entre medias Donde nos cuentan Una historia Que probablemente No nos importe nada Es mundo abierto ¿Te imaginas que es Todo el rato así? O sea Estás como 15 horas Corriendo Y matando Es un mundo abierto Pero por carriles Simplemente Estás estrellándote Con cosas Durante 15 horas Pero no es tan raro Es como Yo imagino que será Tipo Horizon O sea No tiene Forza Horizon De aburrido O sea A mí no me gustan Pero bueno Tenía curiosidad Por saber vuestra Vuestra opinión A mí ni me va Ni me viene Es una cosa muy rara En la estética En la estética Y poco más La verdad Pero bueno Me parecía simpático La estética Bastante mierda Sí Pero puede ser Lo que me ha llamado La atención Es un juego de Play 2 Básicamente Sí Pero bueno Dibujo desanimados Estáis sembrados Cabrones Esa buena De Drake En fin Y para terminar Este también Ojo Ojo cuidado Strike Force Heroes No he conseguido terminar el trailer O sea Me he empezado A dar náuseas Auténticas Y lo he tenido que quitar Porque era Mira, mira, mira Mira, mira Mira que bien Mira que bien Madre de Dios A ver Hay un rollo Es un poco Una declaración de principio Un super 2D Tipo Para que no lo ven Lo primero que aparece En el trailer Es un juego Que han hecho Dos personas O sea Te lo dicen ya Como No te flipes Que esto es un poco mierda Lo hemos hecho este y yo O sea Cuidado Y ya Pues a partir de ahí Ya las expectativas Son muy bajas Y te puedes sorprender Pero vamos Me parece una puta basura Esto Si te sirve de algo Este es un juego Que salió en Flash A que te sorprende Jamás lo hubiera imaginado Por estas animaciones De putísima mierda Pero vamos Dicen por ahí Raiden Jada Vaya copia del de Neo Geo Del Metal Slug Mira Ya le gustaría a este copiar Un puto pixel De Metal Slug Este es una copia De aquel que salió Para la primera Playstation Que salieron varios Del set de Special Forces Aquel que era Sí Que era una putísima mierda Efectivamente Muy mal es la Que se salió en Game Boy Advance También yo creo ¿No? Sí Que suena O sea Que estos Metal Slug Le gustaría Esto parecerse mínimamente A Metal Slug Además de disparos Pero y jugador Contra jugador Esta es tu mierda Mira Mira Qué maravilla O sea En serio Bueno Vaya pedazo de mierda No había llegado hasta aquí O sea Me parece mucho peor Esto es un horror Mira Mira Worms Bueno Madre mía Pero qué dices Venga Es un todos contra todos Ahí a lo loco O sea no tiene ningún sentido No hay No controlas nada Ahí Qué calidad esto O sea ya el modo arcade normal O la historia O lo que sea Me parecía que no controlaban nada Porque era una ensalada de balas Esto ya no tiene ningún sentido Tío Nada Nada Esto es una Esto es una auténtica mierda Lo haya hecho Pepe y su hermano O quien lo haya hecho Esto es una cosa Madre mía Sí Y el logo es un guiñito Metal Gear De ahí Al primer lugar de Play 1 No sé si lo habéis visto Tiene ahí la fuente muy parecida No quiero ver Los santos cojones de hacer eso Sí Hay que Madre mía Aureal ¿Algo más que añadir a esto? No, no, no Sí He dicho lo único bueno que se puede decir Y tampoco lo era No Efectivamente Dice Syfy Que el Cuphead También lo hicieron dos personas Ahí está Ya está todo dicho Qué maravilla Pero con dólares de Microsoft Te digo Hombre, también es verdad Estos Estos Han vendido las joyas de su madre Con eso han hecho el juego Correcto En fin O sea, hasta aquí actualidad Ya la vamos con el Con el top Top 5-5 Juegos sobrevalorados 5-5 5-5 ¿Lo dije o no lo dije? No, no Yo creo que no Pero bueno, me da igual Creo que tengo 7 y 8 O sea, no llego ni a Pero me pasó el 5 Sí Me congratula Además vamos súper bien de hora Juegos A ver que no lo he dicho Sobrevalorados E infravalorados De Capcom Pero empezamos mejor Por los buenos ¿No? Por los infravalorados Yo empezaría por los sobrevalorados Pero a mí me da lo mismo Bueno, que queráis Podéis elegir A mí eso me da lo mismo Empieza Aureal Que se lo pide, ¿no? Últimamente Y luego Me da igual ¿Tú cuántos tienes? A Kalman Yo el tío soy muy evidente 5-5 Los que me has dicho Claro Va con lo justo Pues mira, hoy vamos a innovar Primero Aureal Luego a Kalman Luego yo Y vamos a dejar para el final A Lazarín Perfecto Que va sobradísimo Ya Lo estoy guardando Lo estoy poniendo en orden Porque uno había hecho Un orden La verdad es que Y estoy dejando para el final Alternativas Por si acaso Me parece congratulante Pues Aureal Bueno, empieza por lo que quieras Empieza por Los infras Que además Los están pidiendo En el chat Ok Y además que Para dejar la mierda Para lo último Congratulante Bien Pues a ver Congratulante He hecho un doblete Con el número 5 Y he metido Dos de casco Que salieron Casi seguidos 95 en el 98 X-Men Mutant Apocalypse Juego De Mutantitos Muy 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 chulo Puedes controlar Varios personajes Tienes Un control Similar Al juego de lucha Para hacer los ataques Especiales Es un poco Ninja Warriors ¿No? También Sí Sí Porque es plano O sea En el mismo plano Quiero decir Y eso Pues es un Beat'em up Muy rico Y que nunca se le Saca colación Cuando se habla De los juegos De X-Men Pues se habla Aparte de los de lucha De los de Mega Drive Y este siempre Se pasa por alto Este que además Veo este Veo este y me recuerda a otro Que seguro que es el que vas a comentar Sí Ese que viene a continuación Lo sacaron Casi al año siguiente Y calidad Sí Cómo sorprende Aureal Con sus top La verdad Dicen Preguntan si este es el infravalorado Pues sí Claro Sí Cuando salió esto Estaba saliendo ya Play y Saturn Y la gente ya pasaba Sí Ya pasó totalmente Claro Pues Cómo no Venga Dilo Dilo Sergio Spiderman Luego dice Madre mía Tío Este juego Es acojonante Es buenísimo Y Pues la desacordó de él Porque ya estaba Playstation Claro Y daba igual Es muy bueno Es que encima Se le fue tanto La pinza Que metieron Los movimientos Del Del Mario Super Hero De lucha Lo metieron en el juego este Tenías combinaciones Metieron cositas Sí Muy bueno Metieron lo del uso De las gemas Podías controlar A varios personajes Spiderman Spiderman Capitán América A Hulk Que no es Muy habitual En este tipo De títulos La verdad Es que a Hulk Le trabajas poco ¿Por qué? ¿Le tienes alguna Money al personaje? No No Porque tampoco Tiene Bueno mira Ya vas a una idea Te vas a cagar Muy bien Y lo que dice Lázaro Como ya salió Cuando ya estaba Playstation En el mercado Este pasó Muy bien Este era El Marvel Super Heroes What are the gems ¿No? Sí Exacto Lo hemos mencionado ¿Cuál es tu Superhéroe favorito Aureal? ¿Qué pasa? La espada La espada Legendaria De Zelda Super Lope No entiendo Que guapo El movimiento Que maravilla Que guay En el chat Dicen que anda Como chiquito Spiderman Que anda Como chiquito La verdad Spiderman Joder Este Seguro que lo Conoce Dani O si no Marco Seguro que Le encanta Otro Super Infravalorado Gregory Horror Show Ya me lo has pisado Cabrón Ay Lo siento No pasa nada Ya Pero eso que es Imagen real Si no Tenía que Pero que es un rollo Que es como El Five Nights at Freddy's Ese o que No Como te dices Este es un juego Que sacaron Basado en una serie De animación japonesa De CGI Y es un survival horror Rarísimo Porque Tú eres El huésped De un hotel Y tienes que conseguir Las almas Del resto De inquilinos Y los tienes que Engañar Para que te la den Y luego Cada vez que la consigues Ellos te van persiguiendo Por todo el hotel Y Lo único que puedes hacer Es esconderte de ellos Corre El personaje este Si que me suena un poco De Minecraft No te jode Hombre Me suena de Chulísimo Ves Puedes espiar A los inquilinos Y esto Eso es una joya Este lo jugué yo Cuando ya estaba Ya A punto de despedirse De la consola Y es una maravilla Para muy cafeteros También Sí, sí, sí Pero muy Muy chulo Pero muy cafeteros Rebuscade Muy bien Aureal Rebuscade Anda que Para mí que era ahí Algo de De costar Arrieritos somos Ya Ya te llegará Siguiente Es que vaya cabrón Siguiente A ver Aquí ya empieza la fiesta Aquí Este lo tengo que defender Resident Evil 6 Sí, señor Ahí al tope con eso Hostia, se me ha olvidado Sí, señor Se me ha olvidado Porque eso está Muy guapo Sí, sí, sí Hace muy guapo Dice Muy defendible Muy defendible Muy defendible Muy defendible Mira, le vienen los ataques Por todas partes Y dices ¿Qué dice este? Muy defendible Se desconecta Se quita el casco Y se va Venga, venga Vení, cabrones No, lo que me hace Me hace Me hace mucha gracia Los pájaros Los pájaros se tiran A las escopetas Madre mía Vaya tres Tío, retarde Tío, madre mía Te estoy rodeado Para que luego digan Lo que tengo que soportar Aquí de gentiza Tío Pero qué tienes que soportar Si hay consenso De que este juego Es muy bueno A mí me parece Hay consenso Pero no te inventes Las cosas aurea Yo no diría Yo no diría Yo no diría muy bueno Diría infravalorado O sea Pues lo digo yo Matizade Lo digo yo Ya está Ya está Muy bien Yo me lo paso en grande Con este Me gustó mucho Que fuese además De los primeros Que he ido a doblar En castellano Con las mismas voces Que han usado Luego en siguientes juegos Y en películas La historia me gustó Me gustó ver Qué habían sido De los personajes Tan importantes Al cabo de tanto tiempo Venga, rebusca Rebusca Vamos Venga Y qué cojones Y que no se toma en serio La saga Exacto Y eso es muy divertido O sea Le joda a quien le joda Es muy divertido Muy loco Y es muy divertido Y tiene un cooperativo Muy divertido también Cojones Madre mía Esto es una abominación Por favor Chal Rescatadme Necesito aliados Estoy más solo que la una Chal Es que tío Que vaya tres Chal Rescatadme Dice Cuando esto Cuando esto es una mierda Universal O mierda En el chat dicen Que de los ocho De los numerados Es el peor Pues posiblemente Si lo sea Pero no es tan malo Como se nos ha quedado En el imaginario popular Sí, claro El tres El tres era buenísimo No te jode Venga, hombre No me jodes Correcto Es una puta mierda Algún piano Claro Coñazo No había quien lo jugase Correcto Bien, bien, bien Así me gusta Sin criterio Lazarin Así Uno sí y otro no Es verdad Es mejor el tres Que el seis ¿Tú crees? No A mí es que el tres Me parece Yo siempre he dicho Que es un juego muy malo El Resident Evil 3 Porque se llama Resident Evil Y le defiende Porque el Resident Evil Era un juego malo Y ya está ¿Y cómo es el seis? Malo Es mejor Ya está ¿Teniendo en cuenta Hablando del juego numerado Será el peor? Mentira Yo me quedo con el tres ¿En serio? No estoy de acuerdo Pues para ti para siempre Muy bien En fin En el chat Se están dando hostias Por todas partes Porque por sinvergüenza Sí, por ejemplo El cinco me parece más mierda que este Mira qué hostia Nos están dando Pues claro Es que estaré buscando En la mierda Porque el cinco también era fino Lo que pasa es que el cinco Le salvaba Que gráficamente Era la hostia en su día Y lo sabe Y tenía cooperativo Ojo cuidado Lazarín Que el seis tenía Pero el cinco Ya, pero el cinco antes El seis ya no era El cinco antes Pero el seis El seis es más divertido Para jugar en el cooperativo La verdad Es menos exigente Porque el cinco Hostia puta Para el cinco Para el cinco No hay huevos en remake Ni para el seis Ni para el seis Ni falda ¿Qué hace? Bueno, hicieron Hicieron una versión de No, es porque salió en Play 3 Y luego lo sacaron en Play 4 Yo creo ¿Puede ser? ¿El seis? Sí, sí Cuatro, cinco, seis Lo sacaron en PS4 Y Xbox One Sí 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 Muy bien A ver qué más me gusta Reversible Ayudadme Por favor A ver Aquí ya se acabó Se acabó el consenso Voy a estar solo Voy a estar solo con Dani God Hunt Bueno Sorprendentemente No lo he metido En el puesto número uno Pero Eso es por esto Sí Este Este es un juego divertidísimo Sin Jimmy Kami Ahora que decíamos De no tomarse en serio Pues hace un juego De cachondeo Con 800.000 movimientos Que puedes ir bloqueando Creo que los hizo él Creo En la motion capture Estaba él Creo durante el sueño Ahí mientras dormía No, no No tiene ni motion capture Ni pollas en vinagre Con el motor del resident 4 ahí Que por cierto No se veía así de 100 Hay que decirlo Esta presión No se jodaba Es que como, ¿eh? Que el vídeo Que lo estamos gozando Es una cosa, ¿eh? Dan una gana de jugar Venga Hay una de otra vez Para acabarse de 100 Ojo Esta puta mierda Es una mierda de juego Ayúdame, Dani Socorro Socorro Es el goti de la vida Es el mejor juego No hay un juego mejor Que este Es un Bueno, a ver No me voy a quejar Porque yo estaba defendiendo Resident Evil 6 Precisamente porque se reía De la saga Y esto se ríe del género Precisamente Siendo malo Así que tampoco Tampoco digo nada La animación de correr Del personaje Es que debería estar Debería estar prohibida Es que el Es a propósito Los mejores enemigos De la historia De los videojuegos Tío Es que no hay enemigos mejores Que los de este juego Tiene unos Power Rangers Enanos Que son la polla ¿Ves? Pero es que al final Es la coña O sea La gracia del juego Es que es gracioso Y ya en serio Y como Bitten up Tío Tiene como ha hecho Miguel Ángel Un chorro Cientos mil movimientos Que va desbloqueando Y o sea No hay Vamos No sé si hay algún Bitten up En 3D Mejor que este Urban Rain Madre mía ¿Por ejemplo? No Sí, sí, sí O sea De esta época Te diría The Warriors A lo mejor Pero o sea A ver A ver The Warriors Está a años luz O sea No sé cómo decirte Hay años luz The Warriors A este O sea Me parece indignante Que lo metas En la misma frase Pero bueno Tú mismo Encima me pongo la medalla Porque quedo The White The Warriors Lo meto ahí Como que controlo De género así Underground Y ya está Underground Pero si es una película Que conoce Hasta el último Mono de la selva Y el juego también Un juego Más vendido de la historia Pero que no tiene Ni puta idea de cultura Pop ¿Qué le vas a pedir? Nada, nada En fin Siguiente Aureal Venga Terminamos pronto esto No vamos a terminar pronto O sea Llevamos 20 minutos Con 3 juegos Esto es un infierno Por mi que no es Por saber el número 1 Que flipaste El número 1 Tengo que poner uno Que ya he metido Otras veces Lo siento mucho Por repetirme Pero es el juego Más infravalorado De Capcom ¿Cuál va a ser? DMC Devil May Cry Por supuesto No Claro No vale Como que no Sabía que me ibas a decir eso Es un juego de Capcom Como los juegos de Nintendo Que hacen otros estudios externos No, no, no A ver No vale Ser que es súper estricto Con los Toys No Haber especificado Que tenía que ser juegos Producidos por Capcom Y además Es lo que acabo El ejemplo que he puesto De Nintendo Los 800 juegos de Mario Que externalizan A otros estudios Son juegos de Nintendo Y no hay más O sea O este es lo mismo Es un juego de Capcom Te metes en la base De datos De juegos de Capcom De Capcom.com Y viene DMC Devil May Cry Juego de Capcom Bueno, también También vienen los GTA Que los saco Capcom en Japón No, no, no Correcto Si quieres discutirlo Con la gente de Capcom Vas allí Te coges un vuelo a Japón A ver, yo te digo Montamos una mesa Yo te digo Oreal Número uno A mí me parece bien Que lo metas Porque yo estoy a muerte Contigo con este juego Tal y cual Pero lo tienes que avisar Es un poco trampa Tal y cual Ah, vale Y lo segundo Perdón 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 Tampoco es infravalorado No, sí que lo es Este juego Lo crucificaron Sí, sí que lo es Este juego Lo machacaron vivo Sí, sí que lo es Este juego Lo jodieron Ojo con lo que acabo De poner en pantalla Porque a lo mejor Es la miniscap Capcom Ajá Yo doy por hecho Que Sergio lo es Segur Vamos No tiene ninguna duda O sea, hacer la miniscap Está claro Pero Pero Ahora que los hizo Creo que con la licencia De Nintendo Sí, sí Es un juego de Capcom Lo ha hecho Capcom Es que se le desarrolló Capcom Sí, sí Eso lo sé Eso lo sé O sea, no es que ayudara No es que tal Es como este Este juego ¿Quién lo hizo? Ninja Cielo Lo saben los chinos Pero bueno Pues nada No, no Pero ¿Cómo tienes Los huevos Supergigantes De poner en cuestión Una cosa Cuando hace una semana Decía Juego realista Super Mario 64 Pero no Ahora Que son las nueve Sergio Ya te estoy llamando la cama Te tomas el vasito de leche Y el gorrito Y ala Y lo otro Exacto Pero no Es que no tienes Es que lo sacas de Kisi Y de contexto Pero bueno No, no, no Pero Tú eres el rey de las trampas No Pero yo la reconozco Y las aviso Además digo Bueno No, no Hay perdón Que no puede El mejor videojuego Que era la mejor intro De un videojuego La de la película De Ghost in the Shell Pero la avisé La avisé La avisé Madre de Dios Venga Vamos a avanzar Porque No, es que no me dejáis No me dejáis Y es lo que he dicho Que este juego Podría estar hablando Horacelli Y es una puta pasada En todos los aspectos Punto Ya está Ya está Venga Ahora otra vez Dilo otra vez Hasta las doce y media No, no Si yo Solo digo que Dime me cry Metascore 86 Eso lo digo Eso Claro Ahora 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 86 Muy bien Ahora Ahora Han metido 57 trampas Pero está mentirada Venga Enróllate un poquito más Venga Siguiente Venga Calman Te toca Infraudados también ¿No? Es reversible Pues con lo que quieras No, no, no Voy a acabar rápido Porque dos coinciden Con Miguel Ángel Y yo no tengo No tengo Opciones B Pero bueno El quinto había puesto El Gregorio Horror Show ¿Cuál es el? Ah, el Leandro Está totalmente Cuando Sergio acabe Está enloquecido ¿Por? Que me llama el gato Le tengo que hacer caso A ver Que continúa Cal Pues eso El quinto Como te decía Es el Gregorio Horror Show El que ya Ya vi que me ha hablado Del antes Tampoco me has que decir Es un juego Que igual Que nadie se acuerda Además No salió En Estados Unidos Solo salió En Japón Y en Europa Es verdad Y ese Elito de juego Un poco Pues el que En Rusia No sabe ni lo que es Y tiene mecánicas muy chulas El tema del espionaje La huida La verdad es que Es un juego Es un juego divertido Que hoy en día No creo que Sea muy jugable Quizás el tiempo A partir de Gráficamente Que es evidente Que igual hoy en día No esté a la cabeza A la hora de jugar Igual Tampoco Igual Igual Tienes dudas Igual Técnicamente No Igual A lo mejor Si Puede ser Siguiente Gafa Pace Siguiente 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 Gafa Pace Gafa Pace Le ha sacado 400 litros de sangre Con una jeringuilla Este Me sorprende Que Miguel Ángel No lo haya puesto Hunting Ground No lo haya puesto Porque me parecía Muy evidente Y pensé que lo iba a pasar Hunting Ground Es un survival horror Que pertenece Al subgénero De las Protagonistas Jóvenes Perseguidas Por Gente desalmada En general Y es Muy chulo O sea Quizás Bueno A mi me parece Superior a sus A juegos Como Clock Tower 3 Era Clock Tower Descarado ¿No? Pero bien Pero bien Tío O sea Los enemigos Molaban mucho A ver 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 En estética En mecánicas En enemigos En todo O sea En cloto Es un juego Fallidísimo Y es que La cara de Hola Soy yo Sí 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 ¿Cuál es tu juego Premedido Del año? Joder En fin Ese es el primer amigo El segundo Que es Daniela La señora Que te ataca Con un trozo De cristal Es de los mejores enemigos Yo si Si hacemos Ranking De los mejores enemigos Finales Yo pondría Ese Porque es Es muy chulo Te digo No recuerdo Si hemos hecho Un top De mejores enemigos Finales Creo que no Pues yo A la señora Joder Qué raro Tío ¿No? Porque vamos a ver Todo el juego Bueno Que da igual Pero Yo que sé Bueno Pues eso En tercer lugar Bueno A ver Estos juegos Son cojonudos Pero Bueno Por alguna razón Siempre Se mencionan Otros Beaten up De Capcom Me refiero A los De Dungeons & Dragons Tower of Doom Y Shadow of Mistara Que Son juegos Buenísimos O sea Y bueno Siempre Se habla De De otros Beaten up De Capcom Fantásticos Y estos Tío Pues son Cojonovísimos No compro Porque no compras El infravalor Y está ahí No lo compro Ni de coña A ver Sergio Es un juego Seguramente sea por la licencia Pero Estamos Artísimos De ver Netos De Rome Y tal En los Recopilatorios Y estos juegos Han salido Aparte del arcade Obviamente Han salido en Saturn Y son en Japón Y en Play 3 Hicieron aquel Recopilatorio Digital Que yo Obviamente Ya no tengo Porque casi Digital Está perdido En los Por ahí Y Es un juego Seguramente sea por la licencia Tío Pero es un juego Que joder Es No ¿Dónde más lo juegas Tío? Aparte En emulador Yo creo que tenemos Conceptos distintos De infravalorado Pero bueno Continúa Vale tío Es el mismo Es como real Infravalorado Son 86 86 de infravalorado Hostia Que ha descubierto Metacritic Vale tío No sé Es que Madre mía Ojo Yo simplemente Lanzo ideas No quiero criticar Serán cabrón Alguien ha matado Alguien Como que El tipo Que hace Lo que le sea Del nabo En todos los rankings Y nos dice Lo que tenemos que hacer Nosotros Es que me parece Me ha llegado Hasta la polla Yo lo digo Para enriquecer Ya está Enriquecer Es una pelea En fin Para enriquecer Pero bueno Este juego Triunfó Poquito En los recreativos Cuando Capitán Comando Final Fight King of Dragons Lo petaba Infinito Es así de sencillo O sea Puede ser por el momento En el que salió Que todo el mundo Tiene un consola en casa Y ya esto Le daba un poco igual Puede ser por lo que sea Pero este juego Se vio poco En los recreativos Y se jugó poco Cuando otros juegos Del mismo rollo Knights of the Round King of Dragons Todo ese Todo ese O sea Cadillacs and Dinosaurs Tío Era peor Pero 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 Infinitamente peor Que esto A todos los niveles Y Cadillacs and Dinosaurs Todo el mundo Lo conoce Lo recuerda Y lo ha jugado Infinitas veces Y esto no Entonces vamos Yo lo veo clarísimo Muy bien explicado Lázaro Claro tío Estarás contento Yo estoy aquí Lo he aplicado Mucho mejor Que yo Y eso es Sí Y no me he metido O sea Evidentemente Bueno No sé si tendrá Nota en 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 el ranking Pero joder Que bonita la amistad Que está muy bien Que la amistad está muy bien Si es que está muy bien A ver Algo que decir Aureal Es que Algo que decir Mirale Mirale Es que claro El Alcal Que cual era Con el número 2 Sergio Te va a ser ya la cabeza Porque es otro gran juego Pero también está Está En tu cabeza Infravalorado también En mi cabeza no El Imagina Popular Es el Alain de Super Nintendo Con dos cojones Pues sí Con dos cojones La gente dice Que es mejor el de Mega Drive Y no No Es mentira Yo no estoy Yo no estoy de acuerdo Eso es mentira Eso Ya está Qué bien De hecho lo tenía en mi lista En infravalorados Infravalorado El Alain de Super Nintendo Con dos cojones Sí Porque todo el mundo Todo el mundo Lo hace de menos Es muy corto Es muy fácil Exactamente En Mega Drive No sé qué Todo el puto mundo No he visto a nadie Defender este juego En la puta vida En la puta vida Así te lo digo Pues a lo mejor Era otro rollo No, no, no Yo lo único que Mira Por aportar temas Temas interesantes O sea Para mí este juego O sea Entre Aladin de Super Nintendo Aladin de Mega Drive En su día Era para mí Claramente mejor El de Mega Drive Aunque el de Super Nintendo Estaba muy bien Yo le disfruté bastante Pero Pero En mi opinión Eso ya en mi opinión Ha envejecido Bastante peor El de Mega Drive Que este Efectivamente Pero bueno Eso para gustos Los colores Pero bueno Infravalorados Pues venga Con dos cojones Aladin de Super Nintendo Cuando el juego Sí Muy bien Está el top Lo está bordando Bordando Mira Body Rock El de Mega Drive Se lo come con patatas O sea Para todos Esto era una mierda Comprado con el de Mega Drive Hombre A ver No una mierda Pero sí Siempre estaba por debajo O sea En aquel momento No podías decir Que te gustaran los dos En aquella batalla De los 16 bits Te tenías que Que poner de un lado O de otro Eso era así Jamás entendí eso Pero bueno Para mí el de Mega Drive Era mejor en general O sea Es que decir otra cosa Vamos a mentir Lo que pasa es que El de Mega Drive Ha envejecido muy mal Eso se lo digo a Body Rock Ha envejecido mal Y este Yo creo que es bastante Más jugable ahora mismo En mi opinión Pero para gustos los colores ¿Por qué Aladdin lleva espadas? Tío Y ya te cago una espada ¿Pero qué mierda es esa? O sea ¿De qué concepto? Y te digo ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tira manzanas Porque sí Tira manzanas bien Usar espada mal Tira manzanas bien Tira manzanas bien Qué argumento tan patético Pero me voy a congratular Es que es una cosa Madre mía Y el número uno Pues es God Hand O sea Es que Estáis evidentes Voy a quitar el Aladín de mi lista Que además ya lo he defendido Hay que joderse tío Hay que joderse tío Y bueno Es que Le escuchas y parece Antonio Alcántara El de cuenta Hay que joderse Merche Es que Es que es una cosa Me cago en la leche No, no No te definías en nada Que dijiste que Era un juego deportivo Tú no te definías en nada Tío Pero nos seguimos Con Metacritic Con sensaciones Con lo que vivimos En aquel momento Yo lo demuestro O sea Yo por lo menos Es una cuestión de demostrar Y argumento bien O sea Neta tomar por culo Que la mejor Dentro de un videojuego Era de una peli cabrón Eso que Pero yo recuerdo Y qué dije Dilo que quieras Es que no es No puedes argumentar Bueno Pero yo dije Que era una trampa Una pequeña trampa Y ya está Una pequeña trampa Lo tuyo vale Lo de los demás No Ya está Lo ha resumido Y yo no hago trampas Mis tops son todos Están muy bien pensados Yo he defendido La postura de Akal Como te lo he dicho O sea Si para ti Es más importante Metacritic Que lo que yo haya vivido Para mi opinión Pues adelante con ello No, pero no Yo simplemente era un dato Ya te digo Para enriquecer Un dato para enriquecer Yo se lo estoy aquí Para aportar Ya lo sabéis Dale Dale, dale tú Que a ver Bueno Es la cero No, la cero Para el final Que tiene 200.000 No, no, no Estoy quitándolo Porque están Se están repitiendo Y estoy empezando A quitar cosas Pues tú A ver A ver las que te llevas Voy No, lo mío es canónico Ah, es que canónico Ah, bueno Vale Lo más hebran Y empiezo con A ver Este está un poco Este Me pasa es que era Demasiado evidente Pero lo tenía que meter Que es Miniscap Y cel Ahora que los Hs seasons Sigo sin comprender Sobre todo el tema De Miniscap Como no hacen un remake Para Switch Es que no lo No lo puedo comprender Pero bueno En fin Allá sabrá Pero bueno Por lo menos Con Super Mario RPG Tengo Tengo esperanzas En fin Que además es que Nadie sabe Lo de Que el de Miniscap Y ahora que los Nadie sabe Poca gente sabe Que lo hizo Capcom Pero no es que Ayudara Es que son suyos Y me parece Y de hecho Me parece bastante Sorprendente Que teniendo el talento Que tiene esta gente Para realizar este tipo De juegos No se hayan aventurado A hacer más La verdad Estás informado Con 89 Miniscap 89 En Metacritic 89 Pero aquí Mi disclaimer Ojo El disclaimer El disclaimer Por cierto Posterior Y es lo que más recriminado Hace un momento Con el Devil May Cry Mira ahí Como aprovecha Ahí Es muy sencillo Es que Lo que he dicho antes No hay mucha gente Que sepa Que este juego Es íntegro De Capcom Punto Entonces De ahí Que tiene que ver eso Nosotros si lo sabemos Que tiene que ver Eso con que sea Infravalorado Que no lo es Coño Porque directamente La gente Ni tan siquiera Lo concibe O sea No lo tiene En su cabeza Como que es un hijo De Capcom No, o sea Lo vas a salir De esta Sergio Pero una cosa Que no lo sepa Es muy evidente Una cosa Que no lo sepa Que no Que no lo mencione Como juego de Capcom Y otra infravalorado Que no tiene nada Que directamente Claro Porque ni tan siquiera Entra Que cara más Ni tan siquiera Entra Escapé Desesperado Es que Madre mía Oh Chaval En fin Pero bueno Este estaba fuera Siguiente Este más Además este Yo creo que Te lo voy a pisar Se voy a pisar A Lazarín Pero bueno De los mejores Shooters que he visto Nunca en general Y más espectaculares Pro Gear Juego que no No se prodiga mucho En los tops Y tal Es decir Cuando piensas en shooters Te vienen Pues que sobre todo Que cierre type Que si viene un squad No tal y cual De unas compañías Y otras Pero es que este Ni tan siquiera De Capcom Y es una Me parece una auténtica Barbaridad Y un prodigio técnico Lo que se hizo Con el juego este Que era para que no lo sepa Ballet Hell Aparecían Doscientos mil Sprites Y mierdas En pantalla Que era un Era un puto caos Se movía como la seda Divertidísimo Armas que molaban Un montón Jefes finales De la hostia Como todo buen shooter Y insisto No le he conocido Ni Dios Afortunadamente Por ejemplo Le metieron en el Capcom En el fight en arcade Si no recuerdo mal Estaba en el arcade ¿No? En la salida Yo creo que estaba en el arcade Pero Guilla No, ahora Esto es Esto es una maravilla Es injugable El llamado en el chat Es puto Es puto Pero he visto cosas peores Hay cosas ¿Cómo se llamaban estos? Los de Cave Hay cosas Yo creo que lo hizo Cave este De hecho Hay mierdas de Cave Mucho más putas que esta Correcto Pero bueno Este insisto Este me parece una auténtica maravilla No le conoce O sea No le conoce Los que le conocemos Este es impecable Esto Parece Vamos Es una maravilla Incuestionable esta lección Sí señor Correcto No sé por qué os sorprende Pero bueno Siguiente Me sorprende Que no le haya metido Hasta ahora Me parece Me parece una cosa Muy loca Y me he acordado de esto Claro Para eso estoy yo Para recordaros cosas como Resident Evil 0 Juego que le dieron hostias Pero vamos Para dar y para tomar Que era peor Además es que salió Después del remake del 1 Tal y cual Y a mí me parece que es un juego Real O sea sinceramente Me parece ahora y en su día Juego real En todos los sentidos Y de hecho Es el que salió de inicio En Gamecube ¿No? Sí Es que claro Graficazos de cojones También era Genki Una consola que Pues eso No tenía Como No tenía muchos seguidores Claro Y el juego que si era muy difícil Que si el tema de dejar los objetos Y que se queden No le moló a la gente Que si estaba desequilibrado Que si el argumento era una mierda Que si los personajes También Que si tal A mí me pareció un juegazo Evidentemente Que claro La saga Resident Evil A mí me cuesta ordenarla Pero o sea De mejor a peor Tengo claro Los peores Pero los mejores Me cuesta mucho Y no está a ese nivel Pero para mí está un escalón Por debajo Que sigue siendo un juego Es un juegazo Vamos E insisto Es que ni tan siquiera ahora Es que he caído Joder macho Es que cuando salen ¿Qué juego debería hacer remake ahora? Capcom del 1 Del Code Verón Y que da Es que este no sale ni en la guiniela Es una cosa Es una cosa muy loca Y no sé por qué está tan Ahí tienes toda la razón Que siempre que hacen encuestas O hay debate Unos dicen que sigan El 4, 5, 6 Otros Code Verónica Y este jamás E incluso ya he escuchado Revelations Que me parece muy bien también Que es otro que Estaba a punto de vista Joder Sí Pero este no sale ni a la de 3 Cosa me parece Me parece bastante Era todo el juego en un tren, ¿no? No No, no, no Al principio sí No, no, no Luego salía Ah, vale Sonaba O sea, no he jugado No he jugado Pero me sonaba que era Que era un poco así Era un poco El control de Bueno, era Control rotacional Como toda la saga Digo, el control Control de Remedy De Remedy De Remedy Ha estado bien Ha estado muy bien De más chistecil Pero bueno Siguiente Este es un poco más Específico Más raro Pero joder Lo tengo que decir Porque me pareció un juegazo En su día Nadie le destaca Chip and Dale Rescue Rangers Para NES Que me parecía un plataformas De cojones Sinceramente De los juegos que tenía Cooperativo Este siempre se ha dicho Que era de puta madre, ¿no? Que era una de las cosas Pero no se acuerda Nadie Se acuerda de Dark Tales Se acuerda de Mario Y esas cosas Nadie se acuerda de esto También es cierto que Chip y Chop Aquí no le Es que no le conocen a nadie Yo creo que son personajes Que aquí en España A lo mejor me equivoco Pero yo creo que no tiene mucho Yo nunca he sido muy de Disney Voy a por ello Lo tengo por aquí Un momentito A ver Pero como que Chip y Chop No lo conocía a nadie, tío En comparación de otros personajes De Disney No te jodes En comparación con Mickey y Donald No te jodes Pues eso Y Woofie Es que Y todo Eso Y claro Y puto Y puto A mí me parece de lo mejor De lo mejor de NES Y además como los juegues quedan Además lo estoy viendo otra vez Gráficamente Joder Mira el degradado El degradado ese De los neumáticos Son, no sé Joder, tío Es un juego de NES Pedos de gilipollas Porque infravalorado Lo juegues era súper popular O sea No, este nunca ha sido súper popular Y además obtuvo buenas notas En fin Insisto En España esto ni se analizó Yo creo O sea, en la época de NES Te puedes imaginar O sea, que Ahí está En superjuegos Se hizo incluso Una vía Joder, nuevecito Mira la cal Mira cómo presume Os acordáis Evidentemente Pues bueno Ahí lo tienes Que os acordáis del mapero ¿No? Que le llamáis el mapero Porque hacía mapas Con este creo que se inventaba Las manzanas Esas que tenías que recoger O algo así Y las poníamos Aleatoriamente En los mapas A tomar por culo ¿En serio? La gente amaba Oye, que no me sale la manzana Esa Lo ponía Buca burca Que está ahí Sigue ¿Qué pasa, catete? Qué cabrón Y efectivamente Como dice Amado Una polla como una olla Se analizó el hobby Que seguramente Lo analizaría Bruno O algo de eso O sea que Ahora llama Bruno Esto Para por ahí Bruno lo analizaría Y el dinero que tal Se lo quitó un junkie O cualquier cosa de esas A ver Las cosas que le pasan A Bruno En fin Por ahí Julen Julen también decía Estaba diciendo Que Chipichop Lo ponían en la tele Y lo veíamos todos Pero bueno Me parece bien Pero bueno Tú te has ido Con el tema personaje Yo me refiero al juego Venga, tú Todo lo tuyo Lazarin Que me parece bien Sí Todo lo tuyo, cabrón Y número Número uno Digamos dentro del top Canónico Dejo a Uno de mis juegos favoritos De Capcom Ever Que es Demon's Crest Auténtica calidad Me sorprende Que no le haya sacado Cacal Pero bueno También con la mierda De todo que ha hecho Tampoco me lo tenía Tampoco me ha parecido Un juego Ni olvidado Ni favorito Es un poco Es un poco Lo que le pasó Al Marvel Y al X-Men Llegó muy tarde Y la gente estaba Ya a otra A otra movida Y es un juego De la hostia Es un juego De cojones O sea Incluso Desde el punto de vista Argumental Desde el punto de vista Técnico Bueno La banda sonora Y el sonido Es una auténtica pasada La paleta de colores Tal y cual La jugabilidad Es la hostia O sea Es la hostia No sé Me parece Tampoco O sea A ver Como decirlo Había muchos juegos De este estilo En Super Nintendo En Super Nintendo O sea De avance lateral Tal y cual Pero yo creo que Como decirlo Que tuviera Un enfoque Tan amplio Y tan equilibrado En cuanto a acción Plataformas El tío que podría Parece una chorrada Pero la habilidad Que se pudiera ahí Mantener el aire Yo creo que le daba Un toque Un toque diferente No sé Tocaba 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 Todo muy bien Un poquito de huevos Este juego Sí A mí me Pero sí Es verdad Aquí te tengo que dar la razón Es un juego increíble Que se llevó Unas notas de la hostia Que de Super Juego Se llevó una portada Que el director De arte del cabrón Se empeñó en poner Un filtro de mosaico De iglesia De mierda Y se cargó La portada entera Pero bueno Sus cojones Pero no Pero la gente A la gente le dio igual O sea Todo el mundo está de acuerdo De que es la hostia Que es lo mejor Que se hizo en Super Nintendo En aquel momento Pero A la gente Pues Le dio igual Este juego Correcto No lo conoce mucha gente Y no Pásalo un poco Sí No sé que están diciendo En el chat Pero bueno Algo Luego le estaré Luego le estaré Hijo de puta Destaca ahí El mensaje Que le deja De puta madre Y dice No sé lo que están diciendo Y luego destacado Y yo lo aviso Porque no sabía Cuando le iba a poder meter Que además Este es un clásico Pero bueno Yo aviso Y dejo para el número uno Pero diferente A Nosteratu Más que nada Porque es un juego Que no es de Capcom Que te seta Pero como no sé Cuando le voy a poder meter Con la nulz Pero le dejo afuera Y yo le aviso Y yo le aviso Madre de Dios Ve Yo reconozco la cosa Es increíble esto La dejo caer Y ya está No sé cuándo voy a poder decir Os voy a meter Bayoneta No pero que este es un juego Digamos que podría ser de Capcom Acaba de soltar esto Mi gato de la boca El cabrón Está dando por culo Y está jugando con esto ¿Es un Pokémon tío? ¿Qué es eso? No es el muñequín este De Final Fantasy 7 Que dieron con Con remake Qué cabrón Pero será Es que es Qué toca huevos En fin La vida Muy bien Muy bien Muy bien esa mención especial A lo imposible Pero te bola En fin Bueno Porque me riego bastante No digo el Noferatu No te digo Sí el Noferatu sí Pero tiene que ver Un ranking de Capcom Pero entraba Es canónico en eso O sea Solo falla eso Solo falla eso Pero además No tiene nada que ver Con el ranking Solo falla eso Es la única cosita Como bonus Menudo es mi padre La película de La serie del Fari Que para mí No es un juego de Capcom Ni siquiera es un juego Es lo único que falla Es claro Es lo único que falla Sale el Fari Tiene que estar al top En fin Venga vamos allá Infravalorados Ya me habéis pisado Demonscres Me habéis pisado Aladín Me habéis pisado Marvel Super Heroes What of the Gems Así que tiro Pero lo has sobrado Sí hombre Pero vamos Voy a tirar con lo que Pues con lo que me queda Realmente digo Así que si alguno Nos parece bien Pues me la suda Igual que te la suda A ti Sergio A mí no me la suda Venga va Voy a empezar con Street Fighter X Por muy bien Que fue un juego Que de primeras Costó mucho Era un género Que Es que las 3D No sé qué Y aparte de los gráficos Aportó cositas A la jugabilidad Del género Que todavía se mantienen El pobre Akiman este ¿No? ¿Cómo es? Akira Nishitani Sí Akira Nishitani Bueno El señor que hizo Street Fighter 2 Básicamente uno de los señores Que hizo Street Fighter 2 Se montó Arica Y tiró por aquí Y la verdad es que Era un juego de la hostia Y en la solidez Que tenían los personajes De este juego No tenían Ningún otro juego De lucha 3D En aquel momento Pero Ya os digo que El X2 Y el X2 Plus Alpha Se llama la versión de Play Son auténticos Auténticas maravillas De la lucha Pero La gente pues ya sabéis Si la lucha No tiene mucho fan Así en general Entre el público Del gran público Pues esto Menos todavía Pero Yo le veo un poco Yo le veo un poco pillado con pinzas Pero bueno No quiero decir nada Por si acaso Pero pillado con pinzas ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque esto es de que Es infravalorado Tío Estás flipando Pues sí Pues sí Es infravalorado Porque en su momento No llegaron a entrar ¿Eh? Mucha gente que no entró Y tiene cosas que Se criticaban En su momento Que luego Se han mantenido el tiempo Pero bueno Tú lo que tú quieras Sergio Creo que sí No te digo Pues no sembrar polémica Pero vamos Este entra Claro Nada Además no ha sembrado polémica En todo el programa No No Tú sabes Tú sabes Lazarín que esté oyendo Pero bueno Te lo dejo Dale ¿Qué pasa? No Este no es infravalorado Ni de coña Hostia Qué cabrón Está muy loco Eh Sí Es un poco infravalorado Pero da igual Lo que tú quieras Venga Lo siguiente Eh Lost Planet Extreme Condition Venga tío Vete a tomar por culo Es un juego que se olvidó muy rápidamente Pero que ahora mismo Nadie se acuerda de él Es verdad Que nadie se acuerda Es un muy buen juego A ver Nos acordamos nosotros Coño Que Nos acordamos nosotros Que lo jugamos cuando salió Entre 60 Y que era la mega hostia Pero ahora mismo O sea Alguien Que no haya vivido Aquel momento ¿Tú crees que se acuerda Alguien de esto? Luego sobre todo Con el 2 y el 3 Que hicieron Fíjate lo que te voy a decir Yo no voy a decir nada Si estos dos No te dicen nada Entonces yo Te lo paso Pues como el de Steve Perterex Pues venga A ver Aureal ¿Qué te parece esto a ti? Es verdad que la saga se ha olvidado Me quedo callado La frase La tienes ahí en el chat O sea Está muy olvidado por el gran público Solo nos acordamos los frikis Pero es que es así Dice Dice el cabrón de Carlos Dice Si no lo has vivido ¿Cómo lo vas a recordar? Huevón Claro Que ahora La gente que flipa Con Super Mario Bros De NES Es que claro Con 20 años que tiene No lo puede recordar Porque no lo ha vivido Pero claro Pero el juego le gusta Es que no Paso Mira voy a mirar la nota de Metacritic La tengo yo aquí 80 y 79 79 Pues hombre Ojo eh Tampoco es muy bueno No tiene un 80 ¿Qué era? Un 89 ¿Cuál era? No ese es el de Aureal Perdona No el tuyo No no el tuyo El tuyo No pero el mío El disclaim era distinto Ojo cuidado El disclaim era distinto Si no lo quedáis con lo que queréis Pero bueno En fin Si al final te vas a librar Como está cala y calladito Pero nada Pero esto Es un juego Que nadie recuerda A estas alturas Yo es que me he ido a la contra Yo lo he puesto en juegos sobrevalorados Así que La cal está fatal ¿Sobrevalorados los planes? Sí tío A ver Es un juego Vamos a ver Es un juego Un juego que ha tenido Dos putas entregas más Es un juego que Pero las putas entregas Eran una putísima mierda Bueno tío Pero a ver Un juego que no está bien considerado No tiene secuela 1 y secuela 2 Quiero decir que Eso O no Bueno No Yo creo que se te lo acabas de inventar Sobre la marcha O sea que A ver O sea que un juego que funciona mal Le hacen secuelas Claro por supuesto Pues sí Es lo más lógico No es lógico Pero la cosa Súper lógico Bueno venga Vamos a avanzar Que luego me entra el hambre O sea me también Pero bueno Glippolla Eh Venga Como le dijo Teresa Campos Aquí A este Glippolla Al de Telecinco Es verdad Es verdad Maravilla En el 3 Legendary 1 Chavales Legendary 1 ¿Legendary qué? Te he puesto el enlace En el chat Joder No los estoy pinchando Perdona Ya No te preocupes Estoy aquí Poniéndoselo A nadie Eh ¿Quién ha dicho que Dark Stalkers Es un eterno infravalorado? Joder Siempre a la soja de Street Fighter 2 Y como todos los juegos de lucha Básicamente Jodáis Que madre mía Eh Legendary Wings Era Un shooter Con acción lateral Como veis aquí Y Un juego de disparos En vertical De toda la vida Pero esto es del 80 Y pues el 85 El 86 No sé Mmm Todo el mundo Cuando llega Al recopilatorio de Capcom Ahí el Sonson Ahí el Higemaru Que eran unas putas mierdas Correcto Fumables El X de X Otra puta mierda Y este juego era Vamos Mil veces mejor Que cualquiera De esas mierdas Y lo han empezado A meter en recopilatorios Hace Hace 15 días Tiene pinta de mierdero Dicen No si no te jode Claro Cuando salió esto Tú no habías nacido Cuando salió esto No me acuerdo Cuando salió esto Había muchísima más mierda Bastante más Infumable que esto Esto era un muy Es el primero decente Que pones Lázaro Yo estoy contigo aquí Que cree que este es el primero El primero de verdad ¿No? Sí Primero bien Primer canónico Primero bueno Vamos a ver la parte De los disparicos Esto puede ser del 86 Puede ser a lo mejor 85, 86 Y era bastante guaper Y era larguísimo Y muy puto Yo no me lo acababa en la vida Pero bueno Y siempre lo Que digo Venga me voy a poner Es imposible Es muy imposible Muy muy Este sí que te lo tenías que aprender Pero de arriba abajo Y cuando fallas Es una bombita Te salgas abajo Para pillar una P Estabas jodido Así que nada Venga Chiquiente Este os ha gustado Tontones Sí Sí De hecho no me he acordado Cuando lo he dicho Dios te es verdad Vamos con este Slam Masters 2 Qué calidad Muy bien Ahí muy bien Y además Porque contaba contigo Para que lo metiera Hombre Es un juego de lucha Acojonante Esto salió después De Super Street Fighter 2 Turbo Le metieron lo de los especiales Y no sé qué Bueno yo creo que He puesto un vídeo Del Slam Masters ¿Puede ser? Es el 1 Es el 1 yo creo Es que me sonaba No 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 es el 2 Es el 2 Es el 2 Porque está en el 1 Ni de coña Sí 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 Claro que Hagar No salía en el 1 yo creo Bueno pues eso Slam Masters 2 Es una cosa ahí Una mezcla entre Street Fighter Y juego de lucha libre De estos De los de Tecnos Acojonante Es muy divertido Es muy bueno Pero claro Estaba todavía El Super Turbo Ahí Dando guerra Yo creo que Tenía más problemas todavía Yo creo que Ni era juego de lucha Ni era juego de wrestling Sí 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 Se quedó No le importa a nadie Se quedó Se quedó un poco A medio camino Pero Pero buenísimo 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 Esto es una maravilla Pero fuera buenísimo Correcto Me dice Carlos Me dice Dracan Que Hagar ya salía en el primero Sí 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 Me suena que sí Pero es que yo no Es que yo creo que este es el 2 Porque lo de los 2 rounds Y tal Solo tenía el 2 Es que compartían Mucho 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 Sprite Lo que pasa es que Le habían metido Pues eso Después del Super Turbo Dijeron pues ya todo Todo luchadote A tomar por saco Sí Uy que hostia más buena ¿Eh? Bueno En fin Bueno Este os ha gustado ¿Verdad? Sí Perfecto Pues esto os va a gustar más No seguramente no estéis de acuerdo Pero me da igual Porque mi top ¿Cuál es? El 1 o el 2 Este es el 1 A ver Esto Igual que Nos ha pasado antes Con no sé qué juego Habéis dicho Ah con Daños and Dragons The Punisher De Punisher De lucha Acojonante Que Bueno Que no tuvo El éxito De De todo lo demás O sea Le pone Infravalorado De Punisher En serio Sí Sí porque además Había gente Que solo había jugado en Mega Drive Que era una versión De putísima mierda Y ya Tenían en la mente Que era una mierda de juego Cuando es cojonudo Este juego es muy 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 bueno Sí pero Infravalorado Hombre Ya te digo yo Que más que el A este juego Juegan menos que al Knights of the Round King of Dragons Etcétera Pero también Pero También llegó muy tarde Era un juego que Tiene mucha fama Si todavía me dices El Alien vs Predator Que sacaron El Alien vs Predator Está sobrevalorado Infinitamente sobrevalorado Y no lo he metido Porque me ha dado un poco de pena Pero es un juego Muy Muy simple Para ser un juego De lucha de este tipo Se ha venido Y muy Se ha venido Y muy Se ha venido Y muy Se ha venido Se ha venido Se ha venido Es un juego Muy camposo Empezó mal Se remontó Y al final mal También Pero bueno Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos No está mal Ya te digo La parte central No está mal Te ha gustado El Slummasters ¿No? No ¿Y cuál era el otro? Tenías dos muy buenos El Indary Wings El Indary Wings Muy bien ¿Ves? Si yo te reconozco las cosas Pero bueno En fin A ver Aureal Segunda ronda Te reconozco las cosas Cuando empiezo a flojear Ahí Empiezo a apretar O sea Dejar de apretar Es porque lo que viene A ser guapo Ya verás A ver Voy a ir de prisita Para que no Si no No acabamos Sí Sobrevalorados A mi gusto Los 1941 A 1943 Les ha dado mucha bola Y me parecieron Coñazo a supino Que este género Me suda los cojones Hombre Por lo menos Lo reconoce Pero Oye Un poco de razón Tiene Ojo ahí Yo lo pensé también Toma Toma Es que no tienen Ni puta idea Es que no tienen Ni puta idea Qué pena Es verdad Que la recreativa Del 1943 Uff Yo le pegué fuerte Ahí en el pueblo Me acuerdo Que lo jugábamos A dobles Es que Pero Si es verdad Que bueno Que es un Disparito Repetitivo Como ninguno Como ninguno No no Con su época Como ninguno O sea Solo el ¿Cómo se llamaba? El Starforce Era el de El de las letritas El que iba disparando Que salían letras Y te daban dos bonus Y tal Starforce era Hostia no me acuerdo Tío Bueno da igual Ese sí que era repetitivo O sea No sabías en qué nivel estabas Porque era todo igual El fondo ahí De las estrellicas A ver Número 4 Es una saga Buenísima Y tiene Mucho practicamento Y gusta mucho Pero yo no lo soporto No Se me hace bola Los Los Fenyx Ray Madre mía Son Un poco Brasa Con esta saga Es una puta mierda Esto Me cago en la hostia Y ya cuando empieza Cuando se quedan sin idea Pega el recopilatorio Otro más Otro más No tiene Impresionante ¿Qué te parece Akal? Akal Ayuda Socorreis A mí Esta saga Me gusta mucho Pero puedo entender Puedo entender Que lo consideres Sobralgrado Porque efectivamente Hay muchos juegos Y es verdad Que La puta visual novel Que puede cansar Es un poco cafetero Este juego también Te tiene que apetecer Jugar a esto Leer mucho Y tienes que entrar Un poco en la O sea A mí me gusta mucho La saga Pero entiendo Que pueda estar En un ranking De juegos Sobelobrados Fíjate Cómo Como Ha Agumentado ahí mal Y en el chat Te están Despejando vivo Pero bueno Tú continúas Mi clavito ardiendo Y mi clavito ardiendo Qué bien Qué calentito está Esto es una basura Dice AC Multibank Dice Top personalísimo Como todos O sea Es lo que nos ha gustado Y lo que hemos jugado Y lo que nos parece a nosotros Básicamente Pero es que no tenéis Ni puta idea Es una cosa No quita la otra A ver Siguiente Este sí que te va Este es el cuarto Este es el tercero Adiós Este es el tercero Toma Toma No soporto al puto Mega Man Lo detesto Solo me gustan los leyes Muy bien A mí me parece Muy respetable Porque es una Fundamentarla ahí Con motivos Porque Hay momentos En este juego Que me cago en Mega Man En su puta madre Claro que sí Porque es un infierno Venga No te has conseguido El poder del jefe este Pues prueba con estos Que son igual de putos O peor aún Madre Y no intentes agacharte Te puedes deslizarte Tal Pero no Y ese es el salto De Hollow Knight Que tiene el hijo puta El salto de Hollow Knight El salto de Hollow Knight Tío Yo Madre mía Que se me ha pasado Por la cabeza Meter esto Pero No quiero que El francotirador Dispare No No te quieres Agarrar ahora Al chat A tu chat Aquí Queridísimo Sergio No Claro No Por ahí O sea Mola Mola Porque Porque Hay las mismas Las mismas opiniones En el chat Que aquí Es como Los Mega Man No le interesan a nadie Y el siguiente Dice Cágate Mario Ya puestos Madre mía Este juego Que era la polla En su día En NES Que es que se le olvidaba Es que el problema De Aurel es que está mal Está mayor No se entera A mí me parece Muy respetable Opinión A ver No está de acuerdo Hasta cierto punto Número 2 Saga de Capcom Con mucha fama Y mucho prestigio Pero que es un puto Coñazo Breath of Fire Madre mía Estos juegos No hay dios Que se los ha pesado Sergio Más pesados ¿Verdad Lázaro? Sí Yo estoy de acuerdo También Es que es increíble La escabechina Que está organizando La hora Lo de Breath of Fire Es 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 fuerte y unfa Con los juegos de rol Vamos a copiar Un poco ahí La fórmula Pero vamos a inventarnos Una historia Que no interese Absolutamente a nadie Que sea un coñazo Son un toco Uy Te puedes transformar En dragón Uy Me despierto ya De mi letargo Ya es una saga Cojonuda A partir de eso Madre mía Yo Yo solo lo Yo perdono Porque entiendo Que no lo jugasteis En su día O no lo jugasteis Y no Me los he jugado todos Tío No te puedes Tú fíjate el chat Fíjate el chat Estos sí que son Un puto coñazo Odio los putos Breath of Fire Pesados como matar Una vaca a besos Solo servían Para una buena siesta Breath es lo que necesitas Para jugarlos O sea Todo el mundo Está de acuerdo En que son Muy coñazos Estos juegos Es que no tienen Nipute Es impresionante Bueno pues nada chicos Están más solo Que la una Que además por cierto Hablándote un poco Están súper Sobrevalorados Esto de Breath of Fire Uy Los conoce todo el mundo Pero bueno Para no entrar Para ir más rapidito La zarina te pillado Mira O sea El hecho de que lo defiendas A muerte Es porque está Sobrevalorado Ya está Nos quedamos con eso A ver Pero bueno De igual Continúa Con tu racha gloriosa En el número uno Vamos a coincidir Todos La perrita Amaterasu Okapi Amaterasu Vaya Vaya O sea Uff Es que Otro ejemplo De síndrome De vamos a sacarlo En todas las generaciones Y cada remaster Que hacen Es peor Cada vez se ve Con más Más borroso Y con más tirones Esto es un coñazo Además Eso si lo compro Pero el primero Era buenísimo No te digo que sea Un juego Como muchos dicen Sobresaliente A lo mejor de la historia Pero el primero Era buenísimo Pero bueno Esto es un Teniendo en cuenta Tu odio visceral A la celda Entiendo que Todo el mundo De acuerdo en el chat O sea que Es que Yo lo iba a meter También Lo he quitado Amar Rosette Era Asu Amar Amar Rosa Amar Rosa Lo mismo Madre mía Madre mía Muy divertido Por ahí Amado Si es el único juego Que ha jugado En tu vida Es divertidísimo Divertidísimo Efectivamente Turra perra turra Madre mía Madre mía Vaya tela Akal Te lo ha dejado facilito Venga A ti te va a estirar la cabeza Pero bueno Entre que algunos los comparto Y que algunos ya Boom Porque además Hay que aclarar que Juegos Soledados No son O sea Son juegos que son Muy buenos O sea pueden ser muy buenos Pero que la gente Los considere Como mejor todavía De lo que son O sea como Brizos Payer Como Brizos Payer O Cami Que no le conoce ni Dios O Cami Que también está En mi número uno Es No En mi número dos Perdón Pues un juego Que es muy bueno Es un juego O Cami Sí Número dos Es un juego Que está muy Pero está considerado Como un juego Cuando el tema Del pincelito No hay que se lo zampe Y Después del disclaimer Que está Que está soltando Debe ser fino Vamos allá Finos Pero bueno Empezamos suave Con el Ghost Trick Phantom Detective Toma Un juego considerado De culto Que ha tenido un remake Hace poquito Y que Vamos El 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 No lo ha tocado Mierdaza En DS O sea Es que no Vamos De hecho Lo vendí Que se pone una buena pasta Obviamente Si lo tenéis en DS Vendedlo Porque Como es un juego de culto Pues dará un buen dinerete Así que Así que Ando y que le follen Es una basura Pero considerar este juego Sobrevalorado Es que me parto la polla Hombre sí Es un juego A ver Sergio Es un juego Sobrevalorado de culto Y que tiene un remake Hace dos días Entonces Si tiene un remake A lo mejor Bien valorado Efectivamente No es un remake Bueno vale Es que no es un remake Es una versión Que la casa se saca igual Remasterizado Me da igual Claro que si Un juego no estuviera bien valorado No sacaban otro Efectivamente O sea no lo volvían a sacar Tiene esta Te pongo el hijo Te pongo el hijo Tus teorías Tus teorías Se te pueden dar la vuelta Y te entran por el culo En fin Es una mierda Es impresionante El niputeísmo ilustrado Que estamos Está bien Se aprende Es que está ahí removiéndose De que le viene una hostia Tras otra Y está ahí El niputeísmo Inventar palabras Es que no tienen Ni zorra idea A ver Siguiente Akal El cuarto Todos los Resident Evil De pistolitas Muy bien Desde el Survival El Deathsame Todos Todos en su día Se consideraban de puta madre Y no le llegaban Ni a su zapato A lo haberse llegado O a lo de nada Se consideraban de puta madre Es que te lo inventas No, no, no Joder Tú estabas en hobby Yo en play Tío No tazas Todos en agua No había perro de cogerlo Muchas veces Tío A ver ni que hobby Consolas ahora fuera La biblia Joder Vale, tío Me refiero que eran juegos En general Vale, quitaba las revistas En general estaban bien considerados Tío Y cuando Si en vez de Resident Evil Fueran Mi polla con peluca Pues no No le importe a nadie Resident Evil Resident Evil Resident Evil Te compro el tema De De la prensa Vamos Esto de que está Esto de que está Sobrevalorado Que era una puta mierda Lo sabía todo el mundo La verdad es que Yo ahí Todo el mundo sabía Que esto es una puta basura Pero bueno Según Akal No Ojo Preparen las rotativas Según Akal Él piensa que no Hagamos un inciso Que no hemos hecho ninguno hoy ¿Os acordáis de los Resident Evil Aquellos Online? Que se jugaban en cooperativo online Sí Estaban muy chulos Ah sí Los Outbreak Sí Eran buenísimos Eran buenísimos Y adelantadísimos A su tiempo Ese era el problema Adelantadísísimos O sea Era una cosa Era una cosa Ajojolante Y por qué nadie me dieron Está valorado Pues yo no me he acordado Pero podría Podría haber sido Mira Lo voy a cambiar Por Lo voy a cambiar Por el Punisher Tío Es que me he acordado ahora Porque he visto Resident Evil Y he pasado O sea He dicho Que Resident Evil Pues mira Venga Cambio el Punisher Para que no lloréis Cabrones Por los Outbreak Que era jodido jugar Porque necesitabas El disco duro Colegas que lo tuvieran Mucho Mucha movida Primeras Primeras incursiones De cooperativo En la saga Que era acojonante Era muy bueno De hecho era horrible El personaje tenía Sí claro Era un infierno Cada personaje tenía Como una Una cosa Una mala Algo así Tiene una habilidad Característica Y tenías que complementar Era una polla La verdad Venga ya puedes seguir Lo siento Bueno pues El tercero iba Iba a ser los planes Pero bueno Ya visto que se ha hecho Todo el tema y tal Voy a poner otro Que os tocará Mucho mal los huevos A Sergio y a Miguel Ángel Que es Onimusa Madre mía tío Onimusa Es una saga Muy buena Pero es absolutamente Sobralhorada tío Y ya está O sea Llegó a O sea Llegó a rebufo De Resident Evil Todos estábamos Evientos de juegos De ese tipo En plan Survivalorro Con este juego Ni siquiera Es eso Es más Hacker Que sube el horror Y bueno ¿Sabes por qué Lo cambiaría yo? ¿Por qué? Que tengo O sea Que lo veo más Sobrevalorado que este Por Dino Crisis Pues también lo he pensado Pues también lo he pensado Lo que pasa es que he dicho Sergio me echaré el programa No he pensado pero he dicho Sergio me echaré el programa No son malos No tío No son malos O sea Están por encima De lo que realmente son Pero a ver La cantidad de gente La cantidad de gente Que hace ruido Cada vez que Capcom Dice Rex Como el motor gráfico nuevo Este Que hay Que son tres Pero que gritan mucho O sea Que cojones Tío ¿En serio queréis un Dino Crisis ahora? Pues sí La verdad La verdad es que sí Una horterada de juego Tío No me jodas La verdad es que sí Ahora mismo con el motor gráfico ese Podría ser una auténtica barbaridad Va a vender Siete juegos Tío Pero eso es otra cosa Eso es otra cosa Pues sobrevalorado Sobrevalorado Saga sobrevalorada Pero venga Sigue Digo sigue Sigue Porque estoy Estoy interrumpiendo Todo el rato No bueno El dos iba a ser Okami Que ya Ya le habéis machacado Como se lo desea Así que Así que ya Un poco me hacía Yo más Tío No es que es el pincedito A mí me pareció Falta de respeto Y que es sinvergüenza Tío Madre mía Pero falta ¿Por qué tío? Parecieron una puta lobita Que iba a poner de un lado para otro Una copia de celda Barata O sea No, no ¿Que no era barata? ¿O que era una copia de celda? ¿Que no era una copia de celda? Sí, sí, sí Muy buena Yo compro todo lo de después O sea Las 200.000 versiones La versión de Wii Toda esa mierda de Wii Mucho asco Pero la original de Play 2 Será muy buena Entiendo, ojo Que no es un juego de 10 Como mucha gente piensa Pero es un juego de 8 8 y medio Pero claramente Es un juego sobre el grado Un juego de 8 Que la gente lo tiene como Oh, wow ¿La habéis puesta para ir? No ¿La habéis puesta para ir? Ahora no me vengas con mierdas La habéis puesta para ir Esto es Haddock Venimos aquí para hacer eso Efectivamente Venga Vamos Que tengo hambre Y el número 1 Sergio Prepara el bazooka Uy Adiós Resident Evil 4 ¿Cómo? El de ahora Resident Evil 4 Que sí, tío Es un juego que podría ser Mucho mejor Y ya está Podría ser mucho mejor O sea Ya lo dije No Ya lo dije Hace unos programas A mí me parece que no Que no mejora El original Y este juego, tío Yo me esperaba Una cosa No, no, que no Que no Me esperaba O sea, podría ser mucho mejor Tío O sea, hay momentos Los momentos que finales están mal aprovechados Pueden haber molado mucho más Me di, pero que dices a tal tío Món, mira, está drogado Está drogado, tío Y me defiende Eres un sinvergüenza Eres un puto sinvergontón Pero bueno Pero vamos a ver Que es su lista Que puede juzgar Pero está mal Es su lista Pero yo creo que esta lista está mal Está fatal Es una lista de Lamentable O sea, el mejor juego de la generación Y dice que está El mejor juego de la generación ¡Hala! A tomar por culo Sergio No digo que sea Es el mejor juego de la generación Es un juego buenísimo Pero podría ser lo mejor Yo creo que En mi opinión Bueno, vale Pues nada Tú mismo Mira, Sergio Tú mismo has dicho En la lista de De los juegos de Weber Que no merecía ni estar Según tú Así que ¿Qué me estás contando? El mejor juego de la generación ¿Qué? ¿Qué? Cuando has dicho Cuando hemos dicho La lista de Del Joder De los TGA Sí De los Jotis De los Jotis Has dicho Que el Resident Evil 4 En tu opinión No tendría ni que estar En la lista de los No Ese ha sido Lazarín Pero bueno Yo seguro lo he dicho Sí Ha sido Lazarín Yo lo he dicho En otra categoría Esperamos Que estáis locos El mejor juego De la categoría Cuidado Que lo ha dicho Ahí El mejor juego De la generación Del 27 Estaba ahí un amuno Dándole ¡Buah! ¿Qué tío? ¿Qué tío? Esto es una pasada ¿Eh? Joder Madre mía tío Es sin impresionante Ya va Pérez Galdós Que se va a flipar Con esto Madre mía El Resident Evil 4 Además el original No te creas que se ha dicho Al remake Por aquello No, no El remake El remake El remake Yo lo amo El original Es uno de mis juegos Favoritos De ever Hablo del remake El remake Podría haber sido Un juego Mucho mejor Bueno Entonces me quedo Un poco más tranquilo O sea No tienes mucha idea Pero no es la salvajada Que estaba diciendo Que estaba flipando Vale, vale, vale Tan loco Pero no tan loco Como creía Por eso que decía Mejor juego de la generación O sea Porque el 4 Para mí Es el mejor juego De esa generación Vale, vale Pensé que decías Esta Pues estamos flipando No, no, no No puedes en el chat Lo estoy viendo Madre mía Están todos ahí Cogiendo el monitor Ahí Me cago en todo En fin Vale, vale Bueno Aquí le toca Respiro A mí, a mí Tiene que me de un impacto Venga A ver Menos mal que lo has arreglado Es que estaba preocupado Ya por vosotros Por vuestra salud mental Es que no tiene ni puta idea Estoy rodado de incompetentes Es una cosa En fin Lo mío es más sencillo La verdad Sobrevalorados Sobrevalorados God Hand Ni cuenta Porque me cansa Esa puta mierda Y no lo quiero ya Ni mencionar Que da mucho asco En fin Es una tomadura de pelo absoluta Malísimo Luego Vulcus Que es una pedazo de mierda Que hizo Capcom Que el primer juego De Sonson y Higemaru Es una puta mierda Para mí es peor todavía Fíjate lo que te digo Es que es muy malo Está considerado como obra de culto Porque es el primer juego De verdad De Capcom Que publicaron Y es una mierda Me parece que es malo En su día Malo ahora Y malo cuando le pongas Es que no hay por dónde cogerlo Es que es muy malo Tosco Controles horrorosos Es chungo de manera injusta La salva está El diseño de la mano patético En aquellos tiempos Todos eran injustos O sea Eran También es verdad Son imposibles De manera injusta Era una trampa Mortal Pero así es verdad Que este Veo Veo Este Sí Estamos de acuerdo Y están un montón De recopiladores Claro A eso me refiero Que estas mierdas O sea Vulgus Sonson Higemaru Exedexes No sé qué Estas mierdas Están en todos los putos Recopilatorios Y Legendary Wings Siendo un juego De puta madre Es que no tiene que Ha costado meterlo tela Ha costado tela Esto era muy malo Mira qué putada del juego Es que fíjate Es un hielo Es que yo creo que Estaban las proporciones Como mal O sea Yo creo que está mal diseñado Sinceramente Pero bueno También es cierto Que es el primero En fin Siguiente Lo tengo que meter Sí o sí Tampoco Es muy evidente Y me da un poco de vergüenza Pero bueno Power Stone Una auténtica basura O de lucha O no lucha Que está en tierra de nadie Sí Además que cuando Cuando lo analizamos Se juega mal Todo el día Nos gustó No sé si era lo gráfico No sé qué coño era Es como esa Recreativa No te jodes Igual os pasa Lo que me pasaba a mí Que queríamos tanto A la consola Esto que nos agarrábamos A esto como un clavarrito Y decíamos Es bueno Es bueno Es bueno Pero No, no Es el Smash Bros Original Básicamente Es que es Hostia Pero mal O sea Smash Bros por lo menos Añadía cositas Interesajes Esto tiene Había por dónde Cogerlo Mira que yo intenté Que me gustara Lo analicé Y jugué Mucho Y el 2 Igual Es que es eso Sergio Nos engañábamos Decíamos Nos tiene que gustar Tenemos que pensar Que bueno Pero no Pero no Estaba mal Este estaba en mi lista También Que conste Me imagino Me imagino Pero bueno Es que este por si acaso Le tenía que meter Porque si no Pero lo que me jode Es eso Que en su día Joder Yo lo analicé Y le puse buena nota Y me gustó Y le metí horas Pero es que En retrospectiva Dices Que mierda es esto Tío O sea Como jugué yo a esto No sé Que no tiene ningún No sé En qué estábamos pensando En aquel entonces Esperamos Yo en su día Al principio lo intenté Pero dije Esto no Y claro No porque es muy malo Y ya está Siguiente Ya el número Número 3 Que voy muy rápido Este te lo dedico Lazarín Iba a meter otro Porque tengo varios más por ahí Pero échale Meto esto y así le jodo Disney Magical Quest La mierda Esa La puta basura Esa Engañabobos De Capcom Blandito Pero Malo de control Malo de tal Bonito En pantallas Lo reconozco Bonito en pantalla Pero tampoco Nadie ha dicho Que sea uno de las De los grandes Títulos de Capcom ¿No? No pero este Se recibió muy buena Me acuerdo perfectamente Es que este juego Era muy bonito ¿Qué banda sonora tenía? Yo no estoy de acuerdo Sergio Yo tampoco Bueno tampoco Me sorprende Sinceramente Miticando gente Como cosas como Mega Man Y esas cosas Pues Sin comentarios Esto era En Super Nintendo Teniendo en cuenta Que Super Nintendo Había 17.000 juegos Mejores que este 17.000 O sea Bueno si No te jode En fin Todo Incluyendo del Mickey Que es un personaje Que me da un poco de asco Siempre me da un poco de asco Ese es el problema Pero bueno No porque Mickey Manía No No Mickey Manía Muy bien Bueno es que no tiene nada que ver Están diciendo en el chat Evidentemente que hay mierdas Mucho peores que esta Del género Pero Este es un deligo Anda ya Que este es deligo Y aparte Que coño Que te lo meto para joderte Y ya está Coño ya está No Que pedazo de cabrón Y ya está Y En el número uno Alguna groupade Que este vais a estar conmigo 100% Ya estamos con las trampas Elige Elige uno No porque Porque tienen en común el nombre Comando Captain Comando Y Bionic Comando Dos putas mierdas Bueno Captain Comando no es una mierda Pero es un juego muy ne Muy ne No sé por qué es tan famoso En Capcom Porque es bueno Es bueno Pero lo sé Pero vamos Espera espera O sea Has metido Bionic Comando Y Captain Comando Bionic Comando Y Captain Comando Sí Pero que coño Tienen que verlo De esos juegos Que se llaman Comando Se llaman Comando Tío Es que Es Ser ¿Lo metes también o no? Todos Comando Viene Comando Y Capitán Comando No porque ese está bien Eso es una puta mierda Ese sí que está sobrevalorado No ¿Qué dices tío? Se mola mucho Eso no había que lo jugase ¿Qué dices tío? Se mola mucho tío Estábamos súper Fue molado mucho el Comando Si era salir y morir No podía hacer nada O sea A nosotros En nuestro barrio Estábamos muy flipados Con ese juego Ya te lo digo ¿Con cuál? ¿Con el Comando? Sí Sí Claro Que era eso De Space Invaders Que es del 84 Eso yo creo Vamos a ver Vamos a ver Captain Comando Sobrevalorado ¿Qué le pasa? Sergio ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Simplemente sobrevalorado Que está bien Pero no hace nada Especialmente bien Hay juegos de Capcom Casi todos los juegos Casi todos los beatmaps En los que pienso de Capcom Me gustan más que este Sinceramente Tengo que pensar Por ejemplo Un Final Fight 2 Ese tipo de cosas Me tengo que ir a eso El resto son Están mejor O sea Los personajes son de coña El niño ese Por favor Sí Ese es una vida Pero El Cabela que te gusta mucho más que este Por ejemplo A mí sí Sí, sí Por ejemplo Y bueno The Punisher Y esas cosas No me quiero ir al The Punisher Final Fight Y a los buenos Porque no Pero los más oscuros Uno de los grandes del género Todo el mundo lo conoce Correcto Correcto Por eso está sobrevalorado Está bien Si no tengo que sea malo Capcom no hacía Juegos malos En beatmaps Y luchas Es muy difícil Pero para mí Es de los peor que hizo Capcom Sinceramente Es como vale Lo que tú quieras No tienes razón Pero vale ¿Por qué cojones me empiezas a ser Bionic Comando? Sin ningún sentido Eran 5 ¿Por qué dice 6? Me han jodido el puto Bionic Comando Se llama igual Pero se llaman igual ¿Serás cabrón? No, no estás diciendo Bionic Pero tienen el mismo apellido Y Bionic es muy malo O sea, no hace falta decirlo Porque se juega malo ¿Pero qué tendrán que ver? Porque le he querido meter los dos juntos Coño, ¿qué pasa? No creo que tenga a mí Como si fuera la primera vez Joder, macho Me cago en mi puta madre Me cago en... Capitán Comando Mal Y Bionic Comando Porque te ha salido la polla Ya está En fin Vamos a... Con lo mío Va a ser muy rápido Porque me habéis pisado ya todo En fin Si tenía mil de suplente Por eso te lo he hecho El de Mickey no te lo ha pisado Eso seguro Bueno, te jode Porque me gusta ¿Qué he metido aquí? No sé qué puesto, tío Mira a ver qué sale Con el enlace que te he mandado A ver No me acuerdo No sé si he cogido el Power Stone O no Da igual Es que, madre mía Estoy enfadadísimo Esto no puede ser Madre mía No Sí, sí, sí The Rising La demo de a ver cuántos zombies Podemos poner en pantalla Pero para nada Para absolutamente nada Esto es una puta mierda Esto no hay que ver Cojada por ningún lado Esto es un... Ahí Dale golpes a los zombies Ya está Pero Matiza Metes toda la saga Metes el primero Meto toda la saga Porque a ver si yo jodo A más personas La saga Te lo medio compro El primero no Ni de coña Yo el primero creo que es un juego De los que mejor usan el tiempo De... Prácticamente De la historia O sea Lo que pasa es que luego Es la cosa Pues eso Las siguientes entregas Se fueron a lo fácil Que es a machacar zombies A lo bruto Y hacer gilipollas Pero a mí el primero La verdad es que sí que Me parece un juego Esto es una mierda Es una puta mierda Ya está Madre mía Madre mía Y empieza fuerte Es un coñazo ¿Ves? Es una mierda de las grandes Escoria por donde lo mires Vamos a ver chicos Es que es una puta mierda Es que es una mierda el juego Nadie lo recordará como O sea No era un Resident No era no sé qué No era un arcade No era nada No era nada Era la nada Era Mira que de zombies En pantalla Y a tomar por culo Los jefes finales Malaban mucho Los psicópatas Malaban mucho Guardaba la partida Meando Eso es lo que le da calidad Al juego además En fin Marvel vs Capcom Todos Menos el 2 Bueno A partir del 3 Menuda puttísima Mierda De juegos Este Este no hay por donde Cogerlo Es una auténtica basura Es una vergüenza De juego Vale Pero el 1 también En serio No El 1 No me jodas A ver Todos los Versus De Capcom Menos El X-Men Que fue el primero Es que Cuidado Era un festival Ahí de Dar a los botones Que era muy bonito Que era muy original Que hubieran metido Los personajes De Marvel Que claro Que tenía una calidad Ahí en 2D Super guapa Que los sprites Molaban Pero luego Como juego de lucha Era un festival Ahí de saltos Gigantes De combos aéreos De 45 golpes Y estos últimos Son La vergüenza del género Son Auténtica mierda Inmunda Así que Ya está Nos ha gustado A ver Marvel vs Capcom 2 Puede ser de los mejores juegos de lucha Que ha hecho Capcom Pero Ya está Todo lo demás Versus Y ya está Os habéis olvidado De Strider Ven a caña Ven a caña ¿Lo has metido? No, no, no Ni de coña Ah, tío No me lo puedo creer Me niego Me niego Chaval O sea Yo viendo Los recreativos Doy-doy De Alcorcón Mirando la pantalla Así Diciendo ¿Qué coño estoy viendo? Ni de coña Sobrevalorado Strider Acabo con Bionic Comando Tío Porque claro Gohan ¿Para qué lo voy a mencionar? Gohan es el primero Pero bueno Vamos a recordar La recreativa de Bionic Comando No de Captain Comando Que no tiene nada que ver Salvo Una palabra en su nombre Que es O sea Ha sido La mierda más grande De joderme a mí El número 2 De sobrevalorado De una forma Totalmente absurda Que ni siquiera Hemos visto imágenes del juego Que no tiene nada que ver Con Captain Comando Claro Que no tiene nada que ver Con Comando Pero esa es la culpa De otra puta mierda Pero esa es la culpa de Ureal Claro ¿A mí por qué? La culpa Sí, sí Mira por qué Esto era Esto era Esto era Esto era una trampa Era imposible Y lo del gancho Era una puta mierda Asqueroso Era un personaje Era un personaje Que dices Puede saltar No, no salta Tira un gancho Tira un gancho Se engancha Coge las cosas Era Extremadamente difícil Por supuesto Pero sobre todo Con la puta animación Que te tenías que tragar Que decías Pero sube de una puta vez Sobre todo cuando se empezaba Una vez que te Te tocaba el enemigo Y te mataba Y se movía Cosa que me sacaba de quicio Me sacaba de quicio Muy malo Esto es que es muy malo Es muy Sobre todo era puto Yo creo que si lo hubieran hecho Un poco más fácil Lo hubieran O sea, lo mejor El gancho hubiera tenido gracia Si le llegara a meter salto Salió mal Si le llegara a meter salto Hubiera molado O sea, saltar y poder tirar El gancho en el aire Bionic Es lo de la historia Es que la gracia del juego Estaba mal hecha O comando ¿Eh? Que te gusta a ti O comando O comando Por ejemplo Bueno va Y bueno Acabo con Godhan Godhan Es el juego más mencionado De la noche Sin una duda Goti de la mierda Goti de la vida, tío Goti de la vida Goti de la vida Godhan me parece Me parece muy gracioso Pero bueno Tío No le gusta a Sergio Lo entiendo Pero que me tengo que sentir No, no me gusta a mí Porque nunca Es un juego muy loco, tío Y no sé Y muy gracioso Pero es un juego muy loco Y es un juego muy gracioso Pero de ahí a ser una de las mayores creaciones de Capcom Está por debajo Haciéndole los coros O sea que es muy gracioso Y puede tener Pues eso Te ríes Y se toma coña Varias convenciones del género O incluso Se toma El género entero Se lo toma coña El género entero Claro Pero eso no lo hace buen juego Te curas comiendo fruta O sea te curas comiendo fruta En otro Salvas cuando meas Eso es lo que le da calidad A los juegos Pues mira Están diciendo Hubo un remake de Nueva Generación Para Billion y Comando Sí Se hizo en En Play 3 Y era de puta madre Era muy bueno Estaba bien Estaba bien, sí Ese era valorado Pero como no lo hizo Capcom Pero ese lo hizo ¿Hizo Green? En español, ¿no? Sí Green Correcto Sí, sí, sí Yo estuve en el estudio de Green En Barcelona Cuando estuvieron haciendo el Wanted Es que el Wanted era un juegazo de cojones También Era divertido Joder, es que Cago en la puta, tío Esa gente hacía cosas bastante guapas La verdad Hasta que se pusieron con el Terminator Y ya Y ya, te cará Sí Es que Me hicieron el de las balas con efecto, ¿no? El Wanted El Wanted Que tenía las dos Podría disparar con las dos La película solo creo que era una Y aquí dijeron Pues vamos a hacerlo con las dos Entonces podías disparar dos A la vez que molaba un huevo La verdad es que estaba guay Sí Me dicen por ahí Mucha pasta hubo en Green Pero se fue algerente pronto A ver, yo creo que Estudios de ese corte De O triunfamos O nos vamos Es que tiene que ser muy jodido, tío O sea, estar en ese punto O sea, que llegue Capcom Y te diga Hazme una Hazme un remake De Bionic Commando En libertad Hostias Pero yo creo que el problema Es que Bionic Commando O sea, y Wanted Todavía la película Pero es que Bionic Commando Bionic Commando Era muy bueno Pero yo no le conocía a nadie Me refiero en cuanto De mi punto de vista comercial Sí, eso es verdad Pero era un Era un muy buen juego O sea, vamos Está muy bien Está muy bien Para su época Era una Una puta maravilla En fin Pues hasta aquí Pues hasta aquí, chavales Mi capacidad para soportaros ya Bueno, no sé si la semana que viene estaré Me tengo que desintoxicar bastante De la semana que viene Mira, hoy debería estar grabando un videoclip, tío Y aquí estoy Para que veáis Es verdad, por cierto ¿Hasta cuándo estás tú? El próximo lunes será mi último hasta la vuelta Claro que lo hemos dicho por el grupo y tal Pero no Así en directo Me voy desde aquí a por Latinoamérica, chavales Me voy tres semanas A hacer el pop rock Por el de los mares México Colombia Perú Y Chile Chimpún Muy bien Ya estaría Muy bien Bueno, entonces la semana que viene Nos despedimos mejor, ¿no? Aquí ya rapidito Nadie hasta mañana Fuera, ¿no? Vamos a cenar Cabrones, tres horas y media Me cago en vos Sí, te ha sido culpa Te ha sido culpa De Akal Por supuesto De Aureal Sobre todo de Aureal Que hoy ha estado especialmente Malo Está o cabrón Especialmente mal Es el que lo ha iniciado todo Como siempre Luego les ha seguido Pues la basura de la Akal Y el pudo lazarín Pero bueno Ellos sabrán Lo que hace Que la semana que viene más La semana que viene Espero que menos Que tres horas y media Sí, bueno Posiblemente menos, sí A ver si es verdad Con Dios Chao Adiós, chavales Chao Música Gracias por ver el video.